Esto es Dale Play Esto es Dale Play Dale Play Patrocinado por Descarga ya OneFootball La mejor aplicación para ver noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más Ya lo sabes Noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más en OneFootball Patrocinador de este canal Link en la descripción ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya Otra vez la misma lecera Pero viejo, ¿con qué estás robando ahora? Este casino que no me da mi plata Me piden todos estos papeles y me tienen esperando Pero tranquilo, viejo, mira Cámbiate de casino Regístrate en Juega la Pro Aquí sí es fácil sacar tu platita Y chao con todo este papeleo Es más sencillo Solo con tu cédula de identidad Y listo Papá Hay distintos tipos de apuestas ¿En serio? Hijo, metí las patas, aposté un partido que no ha que ver Tranqui, viejo, este casino tiene cash out ¿Cash qué? Cash out Podí retirar la apuesta cuando tú queráis Mira, ahora puede seguir apostando ¡Excelente! Si necesitas ayuda, tenés atención online 24 a 7 Papá, mira, ganaste ¡No! ¡Sí! ¡Vente! Grandes premios, esperan por ti Cuida la casa Te presento Binomo Binomo es una plataforma de comercio online Para hombres y mujeres mayores de 18 años Que quieren obtener ingresos adicionales En Binomo podrás hacer trading El trading se basa principalmente en el análisis táctico Como un director técnico Donde puedes obtener un cierto beneficio financiero Y ojo, no arriesgues todo tu dinero Sin antes averiguar sobre el mercado En Binomo te regalamos una cuenta de 1000 dólares ficticios Para que puedas aprender Además contamos con una sección llamada educación La cual te aconsejo que le eches un vistazo Antes de hacer una que otra operación, ¿no? Ya lo sabes, Binomo La mejor opción para hacer trading Y ganar uno que otro dinerito extra Algo sumamente importante Cuando hagan su primer depósito en la cuenta Utilicen el código master100 Para que reciban el doble de sus depósitos en operaciones Recuerda que tendrás una cuenta demo Donde podrás aprender y ensayar con 1000 dólares ficticios Y también tendrás tu cuenta real Donde podrás depositar y retirar tu dinero El depósito mínimo es de 10 dólares ¿Te agregues? Binomo, patrocinador del canal Link en la descripción y en el comentario fijado Estamos presentando Dale Pay Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas A lo que es Post-Match-Alba A ver A ver si tenían la cagada con el audio Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas todos y todas Ahora sí Estamos Estamos listos Y dispuestos Para hablar Estoy junto al señor Álvaro Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aló, ¿cómo estamos chicos? Todo bien Contento Entusiasmado Alegre Optimista Y Con ganas de Hablar de fútbol Que es lo que Me apasiona Así que ahí estamos viendo Vamos a tener una horita para poder conversar Así es Y más que una hora Depende, la piscola También También estamos Con Tomás Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal Máster? ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal a todos los que están viendo? Acá también Muy feliz Muy contento Por el triunfo de Chile Y Vamos a estar un poquito Hablando Y desmenuzando Dicha victoria Comencemos a hablar Sobre Chile Tengo Uy, ¿qué suena ahí? Ok Del amado De lo que sucede Vale, eso es lo que estoy hablando Aquí Perfecto Vamos a hablar Sobre Los titulares Contra Bolivia Fueron aceptados Los Los titulares Que Machete O Lazarte Puso para Para esta ocasión Según ustedes Yo creo que Por lo menos En mi opinión Yo creo que este era El equipo que Por lo menos yo hubiera parado Frente a Argentina De hecho se parecía mucho A lo que yo venía pensando Benditas tarjetas amarillas Y lesiones Que de repente Gracias a eso Aparecen jugadores Que Que Ni siquiera en las crónicas Como lo Es como mi frase De preferida Aparecen en ningún lado Ejemplo Nuestro Querido Porté Hoy La formación De la selección chilena Que estuvo con el 23 Brian Cortés El 4 Mauricio Isla 5 Paulo Díaz El 6 Gabriel Suazo El 7 Alexis Sánchez El 10 Ojo José Marcelino Núñez El 13 Eric Pulgar El 15 Benjamín Kursevich ¿Se pronuncia así? O... Kursevich Bueno ¿Cómo se pronuncia? El 17 Gary Bedell Que fue el capitán El 20 Charles Aranguis Y el 22 Ben Breton Díaz Eso fue la La formación Inicial A mí la verdad O sea Honestamente No Desde el Desde el primer minuto Que vi la formación A mí no me llamó nada La atención No No le tenía ¿Por qué? Porque teníamos Como En la primera línea Esa La defensa Teníamos a Kusevich Que con suerte Viene con un par de minutos Y Palmeiras Con suerte Pero bueno Algo le había visto Lazarte Para ponerlo de titular En este partido Porque para mí No era Kusevich El titular Para mí Era Huerta Pero La verdad Para lo que Como se dio el partido Kusevich Respondió No sé si Al 100% Pero sí Estuvo bastante sólido Atrás Otro más Que no me gustó Porque no me gustó El partido con Argentina Y también por la poca regularidad Que tenía Era Pulgar Que Muy poco jugó En la Fiorentina Ahora se está diciendo Que lo van a vender Al Galatasaray Que por lo menos A mí no me agrada La idea Porque encuentro Que es un gran jugador Con una proyección Gigante Que debería mantenerse En la elite del fútbol Y Un retroceso Creo yo Irse al fútbol turco Mira Antes de De seguir Con lo que estabas comentando Vamos comentando Jugador por jugador ¿Vale? ¿Te parece? Para que vamos comentando Los dos Los tres La formación La formación Va con Brian Corte Que fue El jugador Elegido Por Machete Para Suplantar O No Es que suplantar Suena feo El El reemplazar Sí Ahí sí El reemplazar A A Bravo A Bravo Que se lesionó Que se lesionó Salud Gracias Gracias Sí Entonces Hablemos del rendimiento Un poco de Bravo Perdón De Cortés Para mí Estuvo espectacular Salvó a Chile De varias No O sea Lo de Cortés Fue algo Increíble O sea Yo creo que Más de uno Tenía la duda Sobre Cortés Y sobre de hecho Cualquier Cualquier otro arquero Suplente Que pudiera estar Detrás de Bravo Porque Bravo Yo creo que Por hoy Es el arquero De todos Decían Puta Claro O sea Un susto El pensar De que puede estar Cortés El que puede estar Pérez Arias El que esté Pero hoy día Le tocó Cortés Y fue Espectacular O sea Si no fue el mejor De la cancha Por los goles de Alexis Y lo que entregó Y todo eso O sea Pega en el palo Literalmente Y No Espectacular Mi gusto Dio en el clavo Por sobre todo Igual que Pérez O sea Que Cortés Tiene mucho más fútbol Que Pérez Cortés Tiene un par de Tiene partidos Ya jugados por Colo-Colo No solamente la Supercopa También El torneo Amixtos Etcétera Entonces tiene mucho más rodaje Y si no me equivoco También había jugado Por las clasificatorias Creo Una Otra fecha Creo que había jugado Por Por la clasificatoria Contra Colombia Contra Colombia Contra Colombia Sí De ahí salió El Chapa Sí De ahí mismo De ahí mismo salió El Chapa Y tú Álvaro Qué opinas De Brian Cortés Su rendimiento No Para mí Mira Bueno De hecho Yo les voy a proponer Que al terminar De evaluar a cada uno Pongamos nuestros podios Por lo menos Yo el mío Como les dije ahí En la previa Que estábamos teniendo Tengo clarito Quienes fueron Para mí Los tres mejores De hecho Cortés Está dentro De esos tres Para mí Creo que Brian Hoy día Demostró Por qué Es el tercero Y el citado Para Estar ahí Para mí Ahora Lo que se viene Con Brasil Es fuerte Porque no vamos a tener Ahora Lo más probable No vamos a tener A nuestro A Cortés Ni Aria Entonces Empieza ahora El tema De cuál es La siguiente línea De arqueros Que tiene la selección Y la verdad Es que hoy Nos dimos cuenta Que el nivel Que tenemos de arquero Es muy alta Y muy buena Y lo cual Es bien beneficioso Porque ya a Bravo También todos sabemos Que le queda Un par de añitos más Y ya luego Viene la camada nueva Que estaría Bastante peleada Entre Cortés Aria Y yo creo que Pérez Es otro Que se mete ahí Por los palos Y yo creo que Estas son las instancias Para demostrar realmente Cuánto Cuánto pesan Totalmente de acuerdo Ya le vamos a ir Para todo lo que Para todo lo que Hizo Mauricio Isla Voy a partir con Con Álvaro Primero Y después Con Tomás ¿Qué te pareció Mauricio Isla En este partido Siendo que viene Un poco Sin fútbol Venía con Un supuesto PCR positivo Después fue negativo Literalmente No venía jugando En altura Juega acá Juega como que Como que Estás jugando Literalmente En el estadio Perdón En el estadio Nacional ¿Qué te pareció? A ver Yo creo que Para mí fue uno De los grandes ausentes Primero contra Argentina Yo técnico Aunque Hubiera venido Llegando Recién Lo hubiera puesto igual ¿Por qué? Pues no por nada Lleva más de 100 partidos Con la selección Es un tipo Recontra aprobado Es un tipo Que tú sabés Que cuando se pone la roja Se transforma Y Así como muchos Que pueden venir sin fútbol Pero llegan a la selección Y juegan a otro nivel A otro ritmo El tipo Te aseguró en la defensa Yo creo que Lo que le faltaba A Chile hoy Era Gente que pasara Por la orilla Y se consiguió Creo que hubieron Momentos Que Se Se notó eso A pesar de que Obviamente La cancha No acompañó En nada A ambos equipos Porque la cancha Era un asco Pero dentro De lo que se pudo Mostrar Creo que Se nota Porque Isla Es uno de los patrones De nuestra defensa Y que siempre Tiene que estar Efectivamente Y para ti Tomás ¿Qué te pareció Mauricio Isla El Guaso Que ojo También tuvo una asistencia Tuvo una asistencia Así que Ojo con eso Yo digo Si no es Isla ¿Quién? Isla Ya sabemos Lo que es Isla Lo que ha entregado Para Chile Lo cuanto Dependemos mucho Con Isla Por esa banda Encuentro que Hubo un partido De lo mejor No fue de los mejores Pero si fue Fue sólido Pasó Tuvo entrega Tuvo la misma asistencia Yo encuentro que Isla Fue también Uno de los puntos altos De Chile Pero Tampoco El más alto Estuvo bien Isla Yo la verdad Estoy bastante conforme Con su rendimiento Y Más allá De que no haya jugado Con Argentina Que igual Me cuento que Lo mismo Debió haber estado Desde el primer Minuto Me cuento que Uno de los fijos Que va a estar En la siguiente Doble fecha Y que Ojalá que nos siga Entregando alegría Lo único que espero Esperemos Esperemos Sigamos A todo esto A todo esto Uruguay Venció A Venezuela Por 4 a 1 4 a 1 Argentina Le va ganando A Colombia 1 a 0 Me sorprende Que no sea por más Brasil Va ganando 1 a 0 Minuto 45 Más 4 Así que Y Me están preguntando A qué hora juega Perú Perú juega A las 11 de la noche Continuamos Seguimos con Pablo Díaz Pablo Díaz Yo creo que A ver Para mí Es uno de los que Siempre para mí Tiene que estar Para mí Uno mil Rubinero Hoy día Hoy día Creo que Demostró En general Que la defensa No anduvo Tan baja Como pensé Que podría haber estado De hecho Tuvo un disparo De media distancia Y por ahí Y por ahí Un tipo Lo intentó Y algo que De hecho En Calama No se tuvo Que fue Disparo De media distancia Que los demás Se pedían Por el tema La velocidad De la pelota La altura Etcétera Acá se consiguió Eso Y Pablo Díaz Fue uno de los Que estuvo ahí Tratando Intentando Rescató varias Pelotas buenas Y no sé Es uno de los Valores que yo Rescato hoy día ¿Y para ti Tomás? Yo Pablo Díaz Para mí Para Chile Debería ser Mejor dicho Para mí es fijo La defensa Si no está Sierra Alta Que Sierra Alta A mí igual me gusta Lo encuentro Que igual es un pilar Muy bueno Y más encima La altura También lo aporta Bastante Pablo Díaz Mucho más que eso Pablo Díaz Te entrega No solamente Una fuerza En la retaguardia Sino que te entrega Juego hacia adelante Contra que Pablo Díaz Tiene muy buen toque De balón Y muy buena distribución Y hoy día Estuvo Muy bien De hecho Se juntaba bien Con Medel No encontraba Que tuviera un poco De comunicación De hecho Muy bien Muy sólida Nada que decir Con respecto A la parte de atrás De hecho Yo lo que iba a comentar Es que Por primera vez Veo que Chile Tenía salida Con los tres defensas Es decir Que cualquiera De los tres Tuviera la opción De corte Jugar Al costado Los tres Tenían toque Los tres Podían salir jugando No era como Tomar la pelota Y tirarla al aire A lo que A pelear De la mitad Para arriba No sé si se entiende La idea Yo creo que Hoy día La defensa Fue como uno De los pilares A pesar de que Recibieron dos goles Pero siento Que hoy La defensa Demostró Que de verdad Tenemos juego Para poder salir De atrás Y salir ordenado Algo que Chile Había perdido En los últimos partidos Y de hecho O sea No sé Agregando a eso Yo creo que Igual abre el debate A mantener La línea de tres En Chile Encuentro que La línea de tres Siempre y cuando Sea una buena línea de tres Yo insisto Si bien que se ha dicho Hoy día No fue un desastre Yo encuentro que No está para Para ser El titular De la roja Entonces ¿A qué voy? Mantener la línea de tres Con Medel Paulo Díaz Y ahí que vaya Vaya una pelea Entre Maripan Y Ferral En realidad El regalón Es Maripan Maripan Se puede hacer El próximo partido Y va De titular Igual No te voy a mentir Maripan no me gusta Para nada Me gusta Un jugador Que Lo encuentro Lo encuentro lento Y como muy Como que Se rinde mucho Ante la presión En cuanto a que Sierra Alta Es un poquitito Más fuerte En cuanto a A los psicológicos Maripan Yo me acuerdo Los partidos Que estuvo complicado Y que Entonces Le llamaban tronco Y todo eso Y se echaba para abajo Y ya era difícil De que se volviera a centrar En el partido En cambio A mí La seguridad que demuestra Sierra Alta Independiente juegue No juegue bien Etcétera O sea No demuestra Alguna solidez O sea Te da como La sensación De que El tipo Va a ir a pelear La última pelota Te va Va a intentar Salir de De forma correcta Y se la va a jugar Pero con seguridad No al Puede ser No Va con seguridad Voy a hacer Voy a hacer un entreparéntesis Termina En el estadio Mario Alberto Kempes Termina El partido De Argentina Versus Colombia Donde Argentina Gana por 1 a 0 Con gol De la Gustavo Martínez A los 29 Minutos Gana Argentina Tienen que ganar Los que están Arriba Los que ya están Clasificados Al mundial Y ahora están En el entretiempo Brasil con Paraguay Esperemos que Brasil Le gane Por acto Nomás A Paraguay Están con fuego Artificial Y todo Acá Jugó como que Se hubiera sido Titular toda la vida Y estoy hablando Ni más ni menos Y no es por ser Colocolino Es que lo digo Sino estoy hablando De Gabriel Suazo El nivel que está Mostrando Suazo Comparado al 2020 Es totalmente Distinto Y no sé Si están de acuerdo Conmigo Si Si Completamente Completamente Si O sea No sé si Quería agregar algo más Para no No meter el tiro La cuchara No No Es que Suazo Hoy día La cancha Yo tengo pegada Una jugada La cancha Estaba horrible Eso Creo que todos lo sabemos Estaba pésima Y el compadre Yo me acuerdo No me acuerdo Contra quién fue Pero Fue una que al final Se la cobraron A Bolivia Que iba Y la peleó Y después Como se intentaba Levantar Se repalaba Y después Iba de nuevo Y se la terminó Robando la pelota Y pudo salir jugando Pero bueno Se paró la jugada Encuentro que Suazo Hoy día Estuvo notable Como tú lo dijiste Como si hubiese Como si llevara Quizás Una cantidad Enorme De partidos Como si fuera A jugar Por Colo-Colo Como si estuviera Jugando en el Monumental Así Un partido más El tipo Estuvo No sé Si a lo mejor Fue como Lo mejor de Chile Pero fue Estacular O sea Mostró Solidez Mostró Una buena salida Mostró Que el compañero Podía confiar En él Pasar la pelota Y de repente Hacer una pared O que se yo Y después salir Suazo Puede ir Estos dos partidos Los laterales Lo tiraba A él O sea Esa es la confianza Que le dieron No Espectacular ¿Qué te pareció A ti? No, yo coincido Yo coincido Yo creo que Lo he demostrado Por Suazo De hecho A mí Personalmente Bueno Lo hemos conversado Cuando hemos tenido Las previas De los partidos De Colo-Colo A mí fue uno De los que me tapó La boca este año Por lo menos Y lo que va Del año pasado De hecho Desde el año pasado Ya Desde el Como dijo El máster Del 2020 Un muy mal Campeonato Bueno en general Un muy mal Campeonato Pero este 2021 Y ahora 22 Ha ido creciendo Ha ido de menos a más Se ha demostrado Yo creo que eso También Es el síndrome De jugar Con tipos Que están en Europa El roce Como se dice Te pule O sea Es como un diamante En bruto Que se empieza a pulir Empieza a adquirir Una técnica Entre ellos mismos Se dan consejos Pues yo creo que Eso le ha ayudado A Suazo Como también A otros jugadores A crecer Y se ha notado Y sobre todo En Colo-Colo Se ha notado mucho O sea El partido La Supercopa Cuando rescata Esa pelota Perdía prácticamente Que termina En el segundo gol Eso te va a entender Que el tipo Cambió el switch Y ahora Peleas Todas las pelotas Y hoy día Lo sigo demostrando Como dijo Tomás Peleando una pelota Que no tenía por dónde La peleó La peleó Pero la ganó Entonces Ese suazo En el 2020 No existía Yo me acuerdo Ese centro Que tiró Jugando en el estadio Cap Acero De Alcahuano Cuando tira ese centro Y ese centro Se va A las tribunas A las tribunas Típica constructiva Porque conozco Otros youtubers Que O otras personas Que lo hicieron mierda Literalmente No Este cabrón Es que Echarlo de color Es que si De hecho Se cuestionó Cuando salió Capitán También se cuestionó Harto Que porque Él Si no era Como Un referente Ídolo Dentro del club O sea A lo que voy Por calidad Juego Por lo que venía Haciendo todo Entonces Yo creo que Suazo Tapo a hartas bocas Y Y lo bueno Que Se está demostrando Era la selección Y Yo creo que va fijo Para titular De aquí a un Tiempo corto Si es que sigue jugando Así es Así es Vamos Seguimos con la lista Y Nos toca Alexis Sánchez Dios mío Que partido Tanto tiempo Que no había Un partido Tan bueno De Alexis Increíble Creo que Eso va acorde A lo que está mostrando En Europa A lo que está mostrando También en el Inter Así que Creo que Tanto Ben Como Alexis Vienen en un buen nivel Y lo está mostrando Lo está mostrando En la En la selección chivena Difiere Pueden Diferir No Si estamos De hecho Yo no Mira Alexis Yo nadie te discute Que es un jugadorazo Que es El niño maravilla Que le hace todo Y puta La raja El tema Es que Hoy Claro Se vio Se mostró Jugó Pero contra Aprovechando Argentina Descluso un poquito Alexis fue Alexis Fútbol Club Porque Alexis En el Inter A diferencia De la selección Alexis Toca la pelota Dos veces Y pasa Da Pase Me refiero En Chile Toca la pelota Se da Dos vueltas Una voltereta En el aire Baja al medio Sube Se pasa uno Y recién Piensan Pasar la pelota Esa es la gran diferencia Entre el Alexis Del Inter Y el Alexis Para mí De la selección Como te digo Alexis claro Ídolo Maestro Todo lo que tú quieras Goleador de la selección La raja Pero Cuando realmente Necesitamos a ese Alexis Del Inter Que el Alexis Compañero Se pierde Como que se nubla Se encierra Y de ahí no lo saca nadie Contra Argentina Se vio Yo pensé que lo iban a terminar Expulsando Hoy día Soltó un poco más El balón Hoy día fue más Alexis Inter Que Alexis Y selección chilena Alexis A mí me cuesta Hablar de Alexis La verdad Porque Alexis Yo Lo mismo Yo no entiendo Cuál es el afán De Estar en tu club Hacer Buenos partidos Con tu club Porque a ti te dicen Ya Tú tenés que hacer esto Y no Ni se te ocurra Pasarte a tren Ni se te ocurra Hacer esto otro No Porque ahí Después me desordené Todo el esquema Y queda una caga Más o menos En Chile No sé Lo entiendo por una parte Por la jerarquía Que tiene Alexis En la selección Pero tiene que entender Que la selección chilena No es Alexis Esto no es Y no es el país Alexis Sánchez ¿Qué pasa con Alexis? A mí Porque en el partido de Argentina Es muy distinto El de Bolivia Porque yo Cuando veía Los tiros libres De Alexis Incluso no solamente Contra Argentina De ahí para atrás Yo no entendía Hasta cuándo le iban a seguir Pasando la pelota A Alexis Sánchez Para que le pegara El tiro libre Porque ya Fue como Ya es mucho Intentar pegarle al arco Pero a veces Se te iba por sobre el arco Después intentaba Hay un centro Pero se te iba largo Entonces Como que a mí Me tenía chato El Alexis Sánchez Pegando el tiro libre A mí me gusta El Alexis Sánchez Del segundo gol Que hizo Que era Metiendo Salari Ese es el Alexis Sánchez Que yo encuentro Que Chile necesita No el Alexis Que ¿Cómo se llama? El chere Claro Porque igual Encima Todos se la conocen Ya Alexis Toma la pelota Y intenta pasar Ojalá Empezar desde El centro delantero Y pasarte A todo el mediocampo Después a toda la defensa Y después más encima Quiero hacerle un globito Y gol Todos se conocen eso Pero No O sea Hoy día Le salió Hizo el tiro libre Un golazo O sea No se puede Reprochar nada Pero tengo que ser honesto O sea Yo Cuando Cuando vi Tiro libre A Alexis Puta Incluso prefería Que le pegaran Marcelino Muy Pero Bueno O sea Me tapó la boca Y hoy día Fue un partido Bastante Bastante bueno Pero insisto A mí no me sirve El Alexis Sánchez Que Que se pasa A todo el equipo Y después el gol A mí me sirve Y que Encara Y le pega la Y listo Es que eso es lo que te digo En el Inter Y en los otros clubes Que ha estado Es un Alexis Totalmente distinto Al que viene la selección ¿Tú crees que Lanzar te debería Moldearlo Para decirle Oye Necesitamos más Compañerismo En el equipo? Yo creo que pasó Yo creo que ya le he dicho Es por el partido de Argentina Creo que tienes que haber Conversado con él Porque Aparte que fue como Muy notorio Todo lo que sucede Con Alexis Cuando él era El referente O sea De hecho Es el referente A falta de Claudio Bravo Por ejemplo Quédame Quédame de él Y estaba él Y el mismo Te descontroló Siento yo En algún momento Perdió la cabeza Yo de verdad Pensé De verdad Quédame Exforzar el partido Enterrón Porque Estaba descontrolado Y mientras más descontrolado Entonces Siento que hoy Fue un tipo Un poco Más mesurado Y fue Un tipo Que para él Ojalá que siga así Nomás Alexis Porque de verdad Que Contra Brasil Quiero que se va a necesitar Ese juego colectivo Que hoy día Incluso veo que Chile No No le sobró De hecho Fue como lo justo Sí O sea No Le faltó Fue como lo justo Necesario Segundo tiempo Le faltó Aquí estamos con cosas Sí Que colectivamente Este partido Fue mucho más colectivo Que el anterior O que el jugador Es obvio Pero igual Manteniendo Manteniendo las proporciones Con todo el respeto A los bolivianos Y todo eso Pero manteniendo las proporciones En cuanto a la selección boliviana A la selección argentina Obviamente Hoy día Ahí vamos a ver A lo mejor O sea Yo Lo que Lo que yo creía Un poquito más De manejo de balón De parte de Chile Por la jerarquía Que tienen cada uno De los jugadores Digo yo Era lo que Lo que se esperaba Si de repente Yo veía una Bolivia Que se volcaba Contra Chile Y que Igual podía pasar Porque venía haciendo Muy buenos partidos Y me decía Moreno Martins Una máquina Siempre La que La que tiene La hecha dentro Yo la verdad Me hubiese Me hubiese Me hubiese Excepcionado Muchísimo Más de Chile Que fue Incluso El comienzo El segundo Oriel Porque se vio Muy apagado De acuerdo De acuerdo Estaba Disculpen Me desconcentré Acá Porque salió De la formación De De Perú Y estaba viendo Si se veía Costa Y va a ocupar Las siete Costa Va a ocupar Las siete Y va a estar Va a estar De suplente Va a estar De suplente Mira Así que No hay un dato Que les quería dar Ok Brasil Le va ganando Paraguay Argentina Ganó A Colombia Colombia Que venía En pique Ahora como que Y la tabla De posiciones Veámosla Yo sé que no le gusta No, no Le voy a Hoy día Le voy a hacer En Ecuador Si No Yo le estoy Yo le prendí Una velita Mira Mira Yo prefiero Que Ecuador Se arranque A que Perú Suma Aunque sea uno Si Mira Tenemos A Brasil En el primer lugar En el segundo lugar Tenemos a Argentina Y a esos son Inalcanzables Ecuador Puede ser O sea Para Chile no Pero Pero para Uruguay Si puede ser No Chile ya está pensando En el repechaje O sea No creo que La cantidad de puntos Es lo mejor Que nos podría tocar Tenemos En el tercer lugar Tenemos a Ecuador Cuarto lugar Uruguay Quinto lugar Perú Hace poquito Estábamos en el quinto lugar Y en el sexto lugar Está Chile Perú tiene ¿Cuántos puntos? 19? 20 Perú tiene 20 Chile tiene 19 La peruja Hoy día Va a tomar un rato más Ahora Si Perú Pierde Nos haría un gran favor Es que Por eso te digo Yo le voy A San Ecuador Porque el empate Tampoco es bueno No No Tampoco es bueno El empate Por diferencia De puntos A ver Sigamos Ya que tocaron El tema Marcelino Núñez Se puso la 10 El Marcelino Núñez Si no Y se puso la 10 Yo pensé Que no iba a rendir O sea Tal como rindió Rindió De hecho Yo pensé Que entra Montesino Yo también Pero entró Ya vamos a hablar Del tema Montesino Pero entra Marcelino Núñez Con la 10 Y no sé Si me da La sensación De que Marcelino Núñez Cambia un poco El medio campo No sé Si Es mía La rentación Yo creo Que hoy día Marcelino Lució más Porque Aránguiz Y Pulgar Estuvieron Bajos En el sentido De que no Porque tengo entendido Que bueno Están jugando Lesionados No están bien Físicamente Ambos Igualmente Jugaron Yo creo que eso En cierto modo Igual ayuda A Marcelino Entender de que Es como la cabeza De la Del medio campo Y Y en la instancia Adelante Lo que El partido Pasado No se dudo Que Tiene un Marcelino Desenchufado Desconectado Es más Yo lo comentaba En el grupo Nosotros Que primera Cambio fijo En el primer tiempo Por cómo se estaban Dando las cosas No era un aporte Hoy sí sentí Que Se puso La camiseta Sintió el peso Y sintió También Yo creo que La responsabilidad A raíz de lo mismo Yo creo que Sabía que Había un Aránguiz Mermado Un Pulgar Que también Estuvo Un poquito Abajo Yo creo que Eso Lo llevó Y Y también Que le hayan dado La confianza De Volver a ser titular Porque Todos Daban por Hecho Que Hoy Partía Desde la banca Efectivamente Tomás Sí No Es que La verdad Para mí Montesino Marcelino Yo encuentro Que Marcelino Es un aporte Bastante grande De Tres cuartos De cancha Para arriba Mucho más No encuentro Yo la verdad No siento Que se haya entendido Mucho Con Charles Y con Pulgar Más allá De que ellos Venían con Muy poco Fútbol Yo siento Que no Como que Núñez No te voy a mentir No me gustó Mucho Su partido Sí fue Un A lo mejor Una buena Distribución Para intentar Buscar a Alex Y abrir A lo mejor Abriendo un poco Más la pelota Hacer la banda Pero No encuentro Que haya O sea Para mí La verdad Si lo comparáis Con el partido Pasado Jugó Mil veces Lo que pasa Es que si comparamos El partido Pasado O sea Partamos Desde la línea Atrás Incluso Gary Medel Fue Fue bastante Bajo De hecho Yo hace mucho tiempo No le he oído a Medel Un partido tan bajo Sobre todo contra Argentina A hoy día Que fue Que fue muy bueno Fue bastante Mucho más solo Y bastante Mucho mejor En el partido Para mí Para mí Hay un cambio Pero enorme En cuanto a cada uno De los jugadores Que estuvieron presentes En Argentina Y el día de hoy Yo hablo de Núñez Y para mí Núñez Todavía Yo encuentro Para los que juegan Católicas Bueno Igual Mantienen las proporciones De que son Dificultades distintas Todavía Le falta un poco A Marcelino De que mostrar Yo a Marcelino Le tengo una fe Enorme De que sea Un titular indiscutible En la selección chilena De aquí Un par de años más Pero Hoy día Quede con gusto A poco Marcelino Pero en qué Incidirá entonces Porque Si Lazarte Lo coloca titular Y para mí Es más bajo Que Montesino En cuanto a juegos Montesino A mí me entrega Mucho más que Marcelino Pero el titular Hoy en día Es Marcelino Qué lo hace distinto Qué tiene distinto O qué verán Las prácticas Lazarte Que lo hace Elegirlo Para ser titular Yo creo que Vamos por el esquema Que ocupa Lazarte Que Lazarte Nunca va a ocupar Un juego tan Así como Ofensivo Porque para mí Hoy día La formación No era Un 3-5-2 Para mí La formación Hoy día Era un 3-4-3 Con tres arriba Que fuera Con Alexis Sánchez Bredetón Y Montesino Y que en velocidad Se llevaran al loco Boliviano Y porque si tú Te das cuenta Hoy día Lo que Bueno es que Después vamos a hablar De Breretón Pero una pincela Lo que hoy día Lo que corrió Breretón Si se hubiese juntado Con Montesino Y con Alexis O sea te ha puesto Lo que tú quieras De que hubiésemos Hecho más de tres goles O sea Pero te lo firmo Es que de hecho Era el hacktrip De Alexis Sánchez Literalmente Si no es por el palo Hubiera sido el hacktrip De Pero es que Por eso te digo Porque nosotros Que no somos técnicos Lo vemos Y un profesional Estamos hablando De la certeza Porque Tiene un título técnico No lo ve O que ve Es el tema Algo debe tener O sea como te digo Yo mil veces Mil veces Prefiero a Montesino Está claro Y como muchos Que lo piden Pero No se sabe ¿Qué pasa? Es que es por lo mismo Que escogió a Kusevich Por sobre Valver Huerta Hay algo en el entrenamiento Que la Sarte dice Sabéis que me sirve Mucho más Kusevich Que Huerta Que incluso Huerta Tiene más minutos Que Kusevich Pero Me sirve más Ok perfecto Es cuestionable Para nosotros Que estamos desde afuera Y la verdad Es muy sencillo El decir para nosotros Ya Vamos a agarrar El equipo que tiró Y por qué Por qué tiró esto Y por qué no ocupó Estas otras piezas Pero él A la hora de estar En los entrenamientos Y ver Puntualmente Cada uno Tendrá sus razones ¿Cuáles? No lo sé O sea para mí Insisto Kusevich No era para hoy día Núñez Tampoco Yo de verdad Hubiese puesto a Montesino El resto del equipo Pulgar por ejemplo Que después vamos a dar Pulgar yo tampoco Lo hubiera puesto Tampoco lo hubiese puesto Olvídalo Hubiera puesto a Baez Les parece que Escuchemos al director técnico Lazarte y el triunfo Ante Bolivia Ganar nos da confianza Y energía El técnico de la selección chilena Analizó La victoria por 3 a 2 En La Paz Que mantiene al equipo Con chances De llegar a Qatar El primer Tiempo fue nuestro Tuvimos más ocasiones De gol De claro Escuchémoslo Escuchemos al señor Lazarte De cortesía De Esmier A ver Primero que nada La obligatoriedad Que tenía el partido Es decir Para nosotros No ganar Era quedar apeados De la posibilidad No sé si matemáticamente Sería así o no Porque faltan partidos Por jugar Pero en la realidad Indica también Que ganar te da confianza Te da energía Este particularmente Es un partido muy difícil Para cualquier selección Yo siento que el equipo Llegó más allá De algunas ausencias Porque si uno empieza a repasar Hay muchos jugadores Muy importantes Que no estaban hoy Por diferentes circunstancias Pero bueno Muchos jugadores Que se adaptaron Trabajaron muy bien Los días previos La verdad Vinimos con muchísima confianza Y me voy muy contento Por eso Por eso Porque el grupo Más allá De muchas dificultades De muchos temas Se solidificó Se blindó Y bueno Y vinimos acá Con el convencimiento De que nos tenemos Que llevar tres puntos Cosa que Por suerte ocurrió No estoy muy de acuerdo Con esa pregunta No entiendo La verdad que no la entiendo El primer tiempo Fue nuestro Claramente Segundo tiempo Ya empezaron mejor Pero tuvimos Creo que muchas más ocasiones De gol Jugamos Acá hay una situación Que hay que mirar Nosotros preparamos un partido Que horas antes O ratito antes Lo tuvimos que cambiar Toda la estrategia Es decir Salir jugando Posesión de balón Todo eso no lo pudimos hacer La cancha estaba complicada Entonces tuvimos que readaptar En el vestuario Entonces La verdad Esa es gracia Es tan difícil ganar acá Y una vez que ganás Una pregunta de esa característica No sé Me llama la atención Uy Le molestó la pregunta Que le hizo el El periodista Boliviano Ahí estaban Las declaraciones De Machete Martín Lazarte Que ya vamos a hablar De él Porque Porque nos interesa Hablar de él Vamos a seguir hablando Sobre la Nominación O más bien La formación De la selección chilena Y seguimos Hablando De uno que ha sido Yo creo que diría El más bajo El más bajo De todos En la selección chilena Estoy hablando Del señor Eric Pulgar Para mí O sea En mi opinión Viendo el partido Y lo relatando Lo vi bajo Desconfiado No Como desorientado No sé Si le afectó La altura Pero lo vi mal No lo vi Como en otros partidos Dentro de las lesiones Y todo eso Y el poco ritmo Que tenía En la Fiorentina O sea Claro Es como muy Es claro De que va a perder Un poquitito El ritmo Pero no a este nivel O sea Para mí Pulgar Una lástima Insisto Una lástima Que se vaya Al Galatasaray Porque es un jugador Que nos mostró En Copa América En otras fechas Eliminatorias Que es una pieza Fundamental para Chile Por su distribución Y por lo que Entrega al medio campo Chileno No es para mí Un reemplazante Así fijo Como lo fue En su momento Marcelo Díaz Pero Pero como se llama Pulgar Bueno Perdió un poquitito De terreno A mi gusto De todo lo que había hecho Todo lo bueno Que había mostrado Y la verdad Hoy día Para mí No fue un buen partido Para Pulgar De hecho No debió haber Ni siquiera sido Titular ¿Debería Entra al Baeza? Sí O incluso La verdad Me hubiese gustado Me hubiese gustado Parra Y ahí mover un poco El esquema Porque hoy día Parra Cuando entró Fue Dejó Muy buenas Sí Dejó muy buenas sensaciones Y De hecho Ahí es como que Uno empieza a preguntarse Y dice Tanto jugador Que llama Por ejemplo Paeza Galdame Ahora Pablo Parra Al Alcón Que uno dice ¿Por qué no estás jugando? O sea Porque tiene Tiene cambio O sea Pulgar Hoy día como dije Malo Puede ser directo Mal partido de Pulgar Y entra Parra Y yo digo ¿Por qué no fue titular Este otro hueón? Entonces Ahí es cuando uno Uno dice Algo 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 Debe ver Las artes En los entrenamientos Que nosotros no vemos Concuerdo Concuerdo Álvaro Nada que agregar Lo mismo Es más de lo mismo Está todo Clarísimo Porque me da Que anda positivo El Álvaro Hoy día Salió por aquello Que la otra vez Es terrible El otro día No pero es que Tiene razón Si es verdad Si el tipo Yo por lo que No lo hubiera puesto Viene con un nivel Bajo hace rato Entonces No sé Yo hubiera puesto Hoy día Yo hubiera empezado Con eso Es que tienen que tener en cuenta Que Pulgar Es titular en Chile Aunque no venga Con fútbol Sí Sí, sí Estamos claros Pero Te estáis peleando Cosas importantes No te estáis peleando No sé Por la pasada Del grupo E De No sé De lo que sea De una copa Chica O la copa China Cup No sé Por ponerte un nombre Estamos hablando Que son fechas Fechas que fueron Son Bueno O fueron en realidad Finales Para Chile Porque Necesitamos puntos Con Argentina Necesitamos puntos En Bolivia Necesitamos Sí o sí Los puntos Con Brasil Necesitamos Sí o sí Los puntos Con Uruguay Entonces Ponerte a A inventar No sé Si inventar Es la palabra Yo creo que Ponerte a Experimentar Como él Por ser Pulgar No puede salir O por ser Vidal No puede salir Yo creo que Estamos mal Si yo veo que Vidal O el que sea Viene a un nivel bajo O no viene jugando O en el primer partido Me demostró que está mal Físicamente En el siguiente Me lo cuestiono Y me lo cuestiono Más bien No por un tema De Evo Sino como un tema De que yo sé Que hay cosas Importantes detrás Que para nosotros Es la clasificación Yo creo que Ahí va Una cuestión Un poquito Más fuerte Y va por ¿Cómo se llama? La jerarquía Del DT Los huevos Que tiene el director Técnico Para sacar Un jugador A esos voy A esos voy O sea Ejemplo Los Vidal Y los Sánchez En Italia El técnico No le tirita la mandíbula Por decirse Hay que Vidal Que va a la banca No juega O no es citado ¿Entiendes? Acá Lamentablemente En los últimos técnicos Desde Pisi En adelante Pasaba eso Las indisciplinas Que hubieron con Borg Y bueno Ya nos vamos Para atrás Pero Fueron netamente Por temas jerárquicos Del técnico O sea La fuerza Que tenía el técnico En el equipo Y de tener Como dice Tomás Los cojones De decir ¿Sabes qué? Puta Muy Alexis Sánchez Será Pero Hoy No sé Por ponerte un ejemplo No sé A ver ¿Quién puede ser? Ya Pongámosle que Bremeton Fuera banca Y Sánchez Viene de un nivel bajísimo No viene haciendo goles O no viene jugando Y Bremeton La viene rompiendo Como ha venido ¿Dudablemente ¿Con quién me quedo? Yo Obvio Y Alexis Bueno Pero lamentablemente No pasa Y no va a pasar Con poco Eso lo que estaba agradeciendo Aquí No se ve Noticia de último momento Brasil Y Paraguay Van empatando No mentira Se asustaron Se asustaron Se asustaron Ah ya Nada Nada Broma Ya Hablemos De Benjamín Oh mi corazón Imposible ¿Por Bremeton? ¿Ah? A tomarle la tía del corazón Por Bremeton Por Bremeton Por Bremeton Por Bremeton Por Bremeton Raya Jarmil Raya Jarmil Buen chito rico Benjamín Kusevich O como se pronuncia Chao Perdón Me pasé Me pasé Perdón Me pasé Me pasé Me dejé llevar Por la emoción ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo estuvo? Es que para mí no estuvo bajo Yo no sé Tomás ¿Qué partido yo? Es que no me gusta No me gustó Esa decisión De verdad que no No la entiendo Ya pero una cosa Es que no te haya gustado Y otra cosa Es que como jugó Si estamos hablando del juego Es que El juego El tipo te demostró Que juega Es que estuvieron De los tres que estuvieron atrás Kusevich fue el más bajo Fue el que El vique más letitito Si pero lo estáis comparando Con Con Medel Y Con Pablo Díaz ¿No? Ya Pero Kusevich Lo estáis comparando Bueno es que son incomparables O sea Con eso A ese nivel Pero es que a ver Si es que lo pusieron de titular Junto a Medel Junto a Pablo Díaz Es porque Kusevich Tiene algo para poder aportarle a ellos dos Tiene algo Que Que En los tres Se van a complementar En la última línea Para poder enfrentar A los que yo te dije Yo creo que Entonces yo te digo ahora Es que Yo te digo ahora No es que para mí La salida no fue tanto de Kusevich Fue más que Una abertura que dejó Pablo Díaz Y Medel Y Kusevich aprovechaba eso Y distribuía la pelota De vez en cuando Pero Para mí Pero salía bien A eso voy ¿Qué jugó ¿Qué jugó contra Argentina? Que salió en el primer tiempo Bueno pasando el primer tiempo ¿Quién estaba? Espérate Déjame que Veo el tiro Porque se me olvidó Por mientras que Que ve Eso Ah Maripal O sea Vega No Vegas Ojo que hay gol de Brasil 2 a 0 Gol de Felipe Coutinho En los 62 minutos Uy va a entrar Daniel Oye pero Es que lo que pasa No me podía comparar A Vegas Con Kusevich Primero porque No jugaron en la misma posición Porque Vegas jugó De lateral izquierdo Y Vegas Perdón Pero Atrás O sea Lo último Antes de Argentina Yo ya Ok perfecto Podí jugar en tu lado Pero tampoco eres fijo Para mí no A ti yo te exijo Mucho más Lo mismo que Que pasó Con Diego Valdés Cuando Cuando Diego Valdés Antes del partido ¿Qué partido fue Que jugó de titular Y jugó espectacular Y se olvidó Antes de Bueno Si no me equivoco ¿No? Si Si Pero bueno ya Antes de eso Los partidos que entraba Diego Valdés Eran horribles Era una cuestión Pero Nefasto O sea Era entrar con un jugador Menos ¿Por qué Estaba citado? Porque Claro Entonces uno después Lo ve Juego de titular Y todos dijeron Muy bien Diego Valdés Hay que seguirle Porque si Igual hay que darle apoyo Pero uno no tiene que olvidar Los partidos Que vinieron antes O sea No por un partido bueno Vamos a decir Que tiene que permanecer En la selección Tiene que permanecer Titular Y todo eso ¿A qué voy con esto? Para mí O sea Vegas Ya Yendo Yendo con Vegas No De verdad que yo Vegas yo no lo Nunca Es opción para mí Jamás ha sido Opción para mí Jamás ha sido Una opción Para la selección chilena Porque yo lo encuentro Lo encuentro lento Lo encuentro que es bajo presión Ya lo vimos contra Argentina Toma muy malas decisiones Y por eso después Terminó Terminó cambiado Más encima De que Gracias a él Nos hicieron el gol Y Ahora con Kusevich Bueno No hubieron mayores Problemas Ya que Chile igual ganó Pero ahora ¿Qué pasa si perdía? O sea Las cosas hubiesen sido Completamente distintas Entonces por eso yo digo Kusevich Hoy día para mí No era lo Y la verdad En adelante Hasta que yo vea Que tiene una regularidad En su equipo Y que Que es muy complicado Porque está en el Palmeiras Que tiene mucha Mucha competencia Y todo eso No lo va a seguir siendo Porque incluso Él en su equipo A veces ni siquiera Va citado Ni siquiera Va a la banca Entonces Y hoy día La verdad Me da un poco De argumentos Para el decir Ah por esto Porque le tirito un poco O sea Le cuesta Y no está mal ¿Y eso que le tirito a la pera? Tipo Claro O sea Como que Yo encuentro que Bajo presión Se asusta Como que no sabe Qué hacer Como que Se lo olvida Que es central Y podéis ser rústico Y despejar la pelota De un pelotazo Y se acabó Y reordinar Y después al grupo Como que quiere ser Más de lo que Él puede entregar Entonces Por eso Insisto Kuzic No es mi central No es mi jugador Pero aún así Rindió bien En este partido Dentro 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 De lo que se puede O sea Dentro de lo que se puede Dentro Pero fue el más bajo De los tres Obvio Obvio O sea No te vaya a comparar Con los otros O sea No te vaya a comparar Con un animal Pero es que O sea Lo estoy comparando Con Medel Y lo estoy comparando Con Pablo Díaz Sí Pero el partido pasado Puedes comparar a Medel Con cualquiera Y Medel Fue la uña De lo que es Medel Habitualmente Entonces A eso voy Los que están de titulares Están de titulares Porque son comparables Y porque son Son como se llama Y perdón que te interrumpo Son Te pueden complementar Unos con otros Entonces Al momento De que los puedas complementar Es porque Cada uno Tiene las cosas Que lo diferencian Para poder Hacer un equipo Y poder sacar La cuestión adelante Y Kusevich Entregó A lo mejor Un poquitito Y tú se me avaló Pero para mí No fue Hacer como La gran O sea No fue una figura No fue No estamos hablando De que Kusevich No fue una figura No estoy Estamos evaluando Estamos evaluando Cómo jugó Hoy Y la evaluación De hoy Es que Kusevich Rindió Te necesitaba un tipo Que estuviera Tranquilo Que estuviera bien Atrás Que no se mandara Ninguna A cargar Y se No No le estamos Pidiendo Que fuera la figura Y que hiciera dos goles Al tipo Yo le pedí Que no lo pasaran Que defendieran Lo que tenía que defender Que sacaran Lo que tenía que sacar Y el tipo Cumplió Pero ojo Pero ojo Pero ojo Hubieron errores defensivos Y por algo Te hicieron dos goles No No te estoy hablando De Específicamente El gol de pelota parada Y el gol De 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 Bonero Martín Te estoy hablando De De errores Específicos De De errores Que a lo mejor En el Ordenamiento De De la defensa La pillaba Muy mal puesta Y no sé si Es por Por el 3-5-2 Que propuso Lazarte O era por El reagrupamiento Del Equipo No Yo creo que Igual Incluye El tema Físico El tema Cancha El tema Todo Imagínate Si ya te cuesta Jugar en altura Tómale Los kilos Que te suma La ropa Mojada La cancha Pesada Las pozas De agua O sea De verdad Yo creo que Hoy día El equipo Yo Muy poco Que reprochar Si se mandaron Cagados Pasaron cosas Puntuales La verdad Pasa Y para Como se Podría haber dado Al partido Que esto Podría haber sido Algo mucho peor Porque Bolivia Tuvo la suya Entonces Yo creo que No sé No veo Puntos bajos Dentro de Todo lo malo Que tuvo La adversidad Que tuvo Chile En jugar Para ellos Yo ahí Dijeron un poco Porque yo quiero Que este equipo Salga Y vaya a ganar Que vaya al mundial Y yo por eso Digo de que Cusic fue bajo No porque Porque yo tenga Algo en contra Porque diga Que es un mal jugador No Porque yo creo De que Se necesitan jugadores Con mentalidad fuerte Y mentalidad ganadora Y Yo quiero que La selección Vaya a ganar Quiero que la selección Ya quedando Estas dos fechas Que está muy complicado Que Chile vaya al mundial Pero todavía Hay esperanza Todavía tenemos fe Y todo eso Yo quiero que Los 11 jugadores Que salgan El día En marzo Que salgan Que vayan A matar a los brasileños Y a matar a los Uruguayos Que los guayos Pero De una u otra forma No es que tú Lo que yo te entendí Es que dijiste De que De No hay mucho Que reprocharle No O sea No hay que reprocharle Nada Al día de hoy Etcétera Yo la verdad El partido de hoy Yo no encuentro Que haya sido Una maravilla Pero es que tú No puedes hablar De que haya sido Un partido Bueno o malo Con las condiciones Como estuvieron O sea Dime tú Tú puedes evaluar Las técnicas Con las champas De agua Con las champas Con el Por supuesto Tú no podías Evaluarlos Técnicamente Porque no se puede O sea Tú puedes haber Mandado Un centro Perfecto Te rebotó En una poza De agua Y el centro Te quedó A mitad de camino Ya pero por ejemplo A eso voy Tú no puedes Hacer una evaluación De un equipo En las condiciones Como se jugó hoy Puta comparemos Pero el segundo gol El partido anterior El partido anterior Calama Era una cancha Mese de pul Perfecta Esta cancha de hoy Era una verdadera Mierda Un asco O sea Es más Yo fuera Conmebol O lo que sea Como federación Yo exigiría Que los clubes O selecciones Tienen que presentar Un campo de juego Acorda Estándares FIFA Que tengan Buen drenaje Que tengan Capacidad de No sé Mallas de protección En caso de lluvia Que se yo Carpa No sé Lo mínimo O sea Es lo mínimo Porque hoy día Estuvo a punto De suspenderse El partido Estuvo A esto De suspenderse A lo que voy A lo que voy Con lo que te dije Es que Y agarrándome Disculpa De que te interrumpa De hecho El partido Se suspendió Momentáneamente Treinta minutos Para que se secara O se sacara El agua Veía gente Sacando agua A mí me parece Hoy me quisiera ver Estos hombres Estaban un balde No Ni siquiera Estaban con una palita Y un balde ¿Verdad? Ojo Alarma de gol Alarma de gol Gol De Ecuador Gol De Ecuador Lo hace Michel Estrada A los dos minutos Bien Bien Sigamos A lo que iba Con lo anterior Es que Obviamente No vamos a poder Evaluar técnicamente A todo el plantel Pero si te puedo Evaluar jugadas Puntuales Los goles Son jugadas Puntuales Ni una fue una jugada Así como Un error Una cosa No una poza De agua Entre medio Cosas así El primer gol Fue un gol De pelota Detenía Que se jugó Rápido Y los jugadores Chilenos Estuvieron Pabellando El segundo Gol Espérate El primer gol Que tú me describes Yo no escuché El piteo Del árbitro Y me Me Yo corté Hasta corté Lo piteo Y Sí, no, sí Eso puede ser Discutible Y también No escuché El piteo Del árbitro Y los jugadores No se acomodaron Tampoco ¿Cachai? No se pusieron En posición Porque Si tú ves La repetición Del partido Del Perdón Del gol El pelotero Lo que hace Es lanzarle La pelota Y el jugador Inmediatamente Centra Y ahí tiene La fortuna De que hacen El gol ¿Me entiendes? Pero fue una jugada Yo diría Preparada Hasta por Por los peloteros Porque si tú ves Después En una jugada Un poquito más adelante Un tiro de esquina El mismo pelotero Se cae Porque quería Darle la pelota Inmediatamente A los de Bolivia ¿Me entiendes? Entonces Esa Esa Yo una No escuché el pito Del árbitro Para dar orden Y no No escuché La ejecución De decir Eh Hay tiro de esquina Bueno Pero esos son O sea Si Completamente de acuerdo Y eso A lo mejor Con el Si hubiese estado El bar A lo que voy Es que Lo que hizo Hoy día Chile Por lo menos Cuando fue el gol El primer gol De Bolivia Ya Ok Yo la verdad No me fijé Si hubo pito No hubo pito No me fijé No te gusta Pero por lo menos Por lo menos Los jugadores Que hicieron Que la ha tallado Pero vamos Vamos a seguir Mediéndole Y que pasa 2-1 3-1 Perfecto Segundo gol Después Y el segundo gol Tampoco fue por una Posada de agua También fue jugada Preparada Fue un centro Gol No estaba bien La marca de Isla Y puse No se a quien estaba Marcando la verdad No lo seguí ahí Porque de repente Lo vi que se tropezó Con Cortés Entonces Por ahí también Va a mi ¿Cómo se llama? Mis críticas Hacia él Ok Técnicamente No los podemos evaluar Pero las jugadas Puntuales Que en este caso Fueron goles Y lo que te lleva A ganar los partidos Eso los goles Eso sí lo podemos Sí lo podemos analizar Sí lo podemos criticar Y por lo menos Chile tuvo El coraje De seguir adelante Y sacar el partido Adelante Porque si no Cualquier otro Un equipo Ya que dice Puta ¿Sabes qué? Ya puta No me pitaron Puta Vamos a legarle al árbitro Puta No hay parte Puta Ya tiramos la toalla Ya se acabó Esta wea Pero bueno Por lo menos Se sacó el partido Adelante Pero a lo que voy No podemos medirlo Técnicamente Sí Porque la cancha Y las condiciones En las que se jugó El partido Fueron totalmente Rebrochables Fue un caso óptima Pero Lo puntual Es lo puntual Que fueron los goles Y yo te los critico Pero no 100% Para mí No No es condición De la cancha Eso fue Meramente Porque No estuvimos enchufados En esa En esa jugada Fueron desconcentraciones Vamos a hablar De El siguiente jugador Que fue capitán El día de hoy Creo que Bastante acertada La opción de capitán Para el señor Gary Medel ¿Cómo creen Que estuvo hoy día Gary Medel? Dale Dale También Fue un partido Parejo No fue Ni nada Ni menos Parejo Hizo la pega Que es lo que Él sabe hacer Pero Así como Le he visto Obviamente Como hijo Tomás Le he visto Partidos Muchos mejores Mil veces mejores Pero tampoco Fue el mapa Fue Parejito Sí Sí O sea Lo mismo Hizo la pega Hizo la pega Todos sabemos Lo que es Medel Todos sabemos Lo que puede entregar Pero Hoy día No estuvo En el tope De su rendimiento Pero Estuvo Lo justo Y necesario Así Con pocas palabras Gary Medel Capitán del equipo El día de hoy Ahora vamos Con Charles Arangui Yo aquí Tengo una discordia Porque Encontré Que Charles Jugó bien Pero a la vez No Siento Sí Concuerdo Porque Nosotros ya sabemos Juega Charles Arangui Nosotros sabemos El juego silencioso Que hace Charles Arangui Que muchos pasan Así como que No saben lo que hace Y Lo que él hace Es justamente Mantener la distribución Tener Tener los paños fríos Distribuir bien la pelota Etcétera Y Hoy día estuvo bajito Y ¿Qué es la aduana? Es la aduana que tiene la selección Antes de pasar al otro lado Primero tienes que pasar por Arangui Tenés que pasarlo por ahí Exacto Y Claro Estuvo bajito Y yo creo que va por ahí Va por el tema de las lesiones Porque creo que incluso Antes de Que se jugara la doble fecha Creo que Arangui jugó un partido Con el Leverkusen Y antes de eso Había estado lesionado Por un mes y medio Una cosa así Entonces Claro Igual era Esperable Que no estuviera Que no estuviera bien Pero dentro de todo Respondió Sí Pero Claro Claro Vamos con el último jugador Eh Titular El señor Ben Ben Tien Jugó como si Siempre jugaba a la altura Bueno Tomás En este momento Tomás Le subió la temperatura Se puso rojo Sube la temperatura Espérate Espérate Déjame tomar algo No se emocione tanto Oye Oye no Es que De verdad que Increíble como Este buen Cuánto Siete pulmones Van como Seis o siete partidos Con la selección Y ya Corre más que Varios votos que hemos tenido Así como que de repente Vienen O sea Es increíble Ese cuadro La manera en la que Corrió hoy día Lo que Corrió un calama Y yo dije Puta Contra Bolivia Llegar un poco gastado Y si Llegar un poco gastado Pero Se notó Se notó Sí Pero Pero hasta qué minuto Estuvo corriendo ¿Va a estar 78? Una cosa así Lo sacaron en el No lo sacaron antes Antes del Si no me equivoco Bueno pero independiente El tema No tengo computadora 77 si no me equivoco Yo diría 76 Ya Te lo confirmo Dame un momento Y te lo confirmo 76 con 25 segundos Creo que fue No pero Increíble Increíble lo que corre Yo insisto Ya que si se hubiese Juntado Sánchez Brereton Montesino O sea Los bolivianos Ellos Ellos Con la lengua De hecho Con la lengua Me hubiera encantado Un Brereton En la época dorada Con Sánchez Vargas Brereton Pero estamos hablando De cuando estábamos En el pick Sí Campeón de América 2015 En ese pick Estoy hablando No Brereton Espectacular Que O sea No habrá hecho goles Pero El weón Te pedía la pelota Iba a buscarla Corría con la pelota Después De repente Lo veía ahí Defendiendo el weón Recuperándola Increíble Correo Correo como si Si estuviera jugando En su equipo Literalmente Así tal cual Correo Yo creo que la cámara Hiperbárica Se dio bastante Sí Alguna cosa Que haga bien En el FB Totalmente De acuerdo Deme un momento Lo rellenen un poco Se lo agradecería Un montón ¿Cómo quiere que le rellene? ¿Le relleno con Más cusa En vez de Por Valver Huerta O quiere que le rellene Con Montesinos Yo lo rellenaría Con Montesinos Estrella hasta Vargas Estrella hasta Vargas ¿Cómo? Estrella hasta Vargas No 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 O sea Muchas gracias Vargas Respetando lo que fue Vargas Para la selección Lo que fue Lo que es Lo que es Pero Mira la verdad Es que yo ¿Por qué digo lo que fue? Porque Encuentro de que Con Con lo que es Ahora Ben Rie Le roba un poco Y le robó La camiseta titular O sea Así como Compadre O sea Date cuenta De que ahora Viene otra generación Que te va a correr El triple De lo que De lo que está Corriendo tú ahora Que está En una liga Mucho más competitiva Y todo eso Vargas Hoy por hoy A mi gusto No le llegan los talones A Ben Rie Entonces Yo encuentro que Lo que ya es Al principio Yo creo que Bendito las lesiones Y las avarillas Porque A raíz de eso Muchos jugadores Quedan fuera Que son A Casagrada Y pueden salir Nuevos jugadores Sí Que No estaban No estaban Por ningún lado En las crónicas Para jugar Y Y después aparecen Del titular Y la rompen Sí No O sea De verdad Muchas gracias Vargas Por todo lo que entregaste Pero dale el paso A los que vienen ahora Yo encuentro que sería Muy bueno Y que De verdad Que se planteara Lazarte En Citar a Vargas Sí Porque es Puede seguir siendo importante Para la selección Pero ya Amantarlo De a poquito A la banda Así como jugar Como hoy día jugó A lo mejor Con un par de jugadores Distintos Pero Vargas A la banda Y que sea Cambio de bregueta Yo creo que Lazarte Le queda Poco igual Uy 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 Depende Uy Depende Yo creo que Depende Yo creo que le queda Poquito Ya A ver Pongámonos El hipotético Caso De que Chile Va al repechaje Se va No O sea El repechaje Tiene que llegar Por no A cambiar técnico A un partido No Pero apostando O sea Yo asumo De que es apostando De que una vez Terminando el repechaje Sé que se va Lazarte Yo creo que Lazarte se va En este eliminatorio Uy Te lo he firmado Hoy Aquí Yo creo que Yo no creo que Hay otro Otra extensión Lazarte De otra línea O lo que venga No sé Que viene primero Pero yo Para mí Lazarte Se va Contra Uruguay No Yo creo De que si Chile Va al mundial Sea por repechaje O sea De forma directa Ojalá Fuerza De forma directa Pero tendría que No Directa No Pero te digo Cualquiera de las dos formas Si Chile va al mundial Yo creo que Lazarte juega ese mundial Y dependiendo como le vaya Porque Yo creo que Los chilenos Ya nos acostumbramos A ver a Chile Ganando Y ver a Chile Pasando fase grupo Entonces Chile pasando fase grupos Lazarte yo creo que se queda Un poquitito más Si Chile Va al mundial No pasa fase grupo Lazarte se va Si Chile No va al mundial Lazarte Se va ¿Tú crees que esta selección Es para un mundial? No No Para nada De hecho Eso lo vamos Eso lo vamos a conversar después Sí El manso spoiler Manso spoiler Léete el libreto Léete el libreto Hace hora y media Hace hora y media Te mandé la No hay ninguna parte Donde diga si Léete el libreto Te leo la pauta Te leo la pauta Léete la pauta Léete la pauta Léete la pauta Está ahí Vamos a responder Comentarios de la gente Que está en la transmisión Me están avisando No sé si es verdad Que gol De Ecuador No No lo estoy viendo acá Hasta ahora no Perfecto 1-0 todavía 1-0 Eh Ya han sido Atrasados Saludamos a la gente Que está En TikTok Que nos están viendo En TikTok Eh Saludos a todos A todos a ellos A todos y a todas Saludos Eh También estamos saliendo A través de Twitch A través de The Master Life Estamos saliendo También a través de YouTube Como Eh De Master Game Tal cual Eh Y se me olvidó Facebook Se me olvidó Totalmente se me olvidó Facebook Así que Se me fue Ok Eh Pauta Voy a la pauta Ahí va ¿Dónde está la pauta? ¿Dónde está la pauta? ¿Dónde está la pauta? Aquí la encontré ¿Qué pauta? Tema Montesino Oh Cuando salió la nómina Ardieron las redes sociales Ardieron En contra de las artes Porque no puso Montesinos Voy a hacer una pregunta Y solamente Respóndame Sí o no ¿Fue un acierto? ¿No poner a Montesinos En este partido? No 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 No, 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 no No voy a dejar que tomase Desado No, pero si dijo Sí o no Yo dije que no No voy a pasar más allá de eso A ver si es que no Y después Y después me desahogo Pero desahogaste al tiro Y después Hay que ir a desahogo Póngate Termina Termina Es que Es que vas por lo que he dicho Todo el rato O sea Montesino Este partido Era para llevarse en velocidad A cada uno de los bolivianos Tú ves Ve la arrepentición del partido Ve lo que sea Y te vas a dar cuenta Que Brereton Se llevó en velocidad Muchas veces A más de un Más de un boliviano Si se juntaba Con Montesinos O sea Yo de verdad Que yo veo Más de tres goles En ese partido Sí o sí Y la debacle En la psicológica Para los bolivianos Y probablemente No hubiesen hecho Dos goles De verdad que Hubiese sido Un partido Muy distinto No No fue un acierto El no haber puesto Montesinos Porque De verdad Era un partido De velocidad Y de poder Demostrar Lo que Montesinos Ha estado Demostrando En Ángel Y todo Dame un Entre paréntesis Porque Alarma de gol Hay Alarma de gol Anthony Meus Dos Santos Marca Creo que un doblete Si no me equivoco Porque aquí No me lo dice Bien Un doblete Pero A ver Me dice Que va ganando Brasil 3 a 0 Pero ahora Me acaba de cambiar El marcador A 4 a 0 Entonces No sé quién hizo El cuarto Todavía no No sale Cruz y Rodrigo Sí ¿Cuál Rodrigo? Ya 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 ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de fútbol Horario familiar No me entera Ya De protección al menor Ok Rodrigo entonces fue A los 88 minutos Marcó el cuarto Para el seleccionado De Brasil Que Dicho sea de paso Estábamos hablando Fuera de cámara Brasil nunca No ha estado En un mundial Creo que lo dije bien ¿Cierto? Sí 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 Siempre se ha clasificado Un mundial Oye A todo esto Para la próxima eliminatoria Si es que Empiezan las razas nuevas Aumentamos los cubos Y ahí Chile Fijo Van Seis Son Ahora son cuatro directos ¿Cierto? Cuatro directos Y un repechat Ya Ahora serían cinco directos Y un repechat La mitad ¿Vamos a Chile El mundial 2026? Vamos Vamos Muy bien No soy en esta No saben que tenían Sí Sí Pero Pero Y eso empieza Desde la otra línea ¿Ves? Y que A ver Vamos a hacerle un poquito De la pauta Después ya vamos a seguir Hablando del Montesino Eh ¿Qué piensan De que Quieren hacer el mundial Cada dos años? No No Yo no estoy de acuerdo Yo tampoco Va Completamente comercial No Sí Es que perdería la gracia Es que Lo que pasa A uno Que es Espectador del fútbol Puede ser de que Sea vistoso El ver mucho Tu selección Ver muchos jugadores Pero Te vas a dar cuenta De a poco De que esa calidad De juego Que tienen los jugadores Que tanto te gusta Va a empezar a caer Y ahí Sí Y ahí va a quedar Yo creo que Cuatro años está bien El tema Ya el tema Comercial Se ha metido mucho En el fútbol O sea Y la verdad Que lo está matando Porque ya Que Qatar Para mí Que haya sido Sede de un mundial Ya es raro O sea Qatar Que en un país Futbolero Para nada Que esté metido Ahí Con los petrodólares Haciendo un mundial Ya te va a entender Que la mafia Se metió Y Se están llenando Los bolsillos Cuánta plata No deja un mundial En Merchandising Comerciales Ni siquiera En venta Boletos Si lo que lo deja Son la publicidad La televisación No Se me fue Te acuerdo Si si le clasifica Un mundial Anótenlo Si si le clasifica El mundial Yo voy a Atar Ya Listo Escuchó Escucharon Escucharon Bueno Tomás Para la próxima Para la próxima Escucha el estadio Un día Si No Si Ya está Ok Te metiste la pata A los caballos Más ¿Por qué? Vamos al repechaje Contra ¿Qué es el repechaje? Nueva Zelanda Si no me equivoco No 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 habré un equipo Se me fue Ya no es De De Oceanía Creo que era antes ¿Cierto? O sea que Ahora No Ahora viene de Asia Pero No estoy 100% seguro Estoy A lo mejor estoy hablando Fuera el tiempo ¿Sigues hablando de Montesino? ¿Seguimos hablando de Montesino? Es que No más No te hablabas Hablamos al principio Sí Como que Fuimos Fuimos a la mano De que fue un desacierto O sea Para mí Fue un desacierto Para el Álvaro Siempre va a estar Contra mía Así que Él le cuenta Que Montesino Está súper bien Que coma Va Está equivocado Yo el partido pasado Bueno Tú no estuviste En la transmisión Pero yo dije El partido pasado Se va a ganar En la mitad de Cancha Y yo lo dije Y yo dije Si Chile hoy día No tiene un buen Medio campo Vamos a perder El partido Lo dijo No Máster Dicho y hecho No tuvimos Medio campo Pasaron por encima Perdimos 2-1 Hoy día La idea mía Era que jugara Montesinos Por lo que ha demostrado Que cada vez que entra Entra con ganas Así como lo ha hecho Suazo Pero A gusto técnico ¿Qué podemos hacer? Me preguntan acá ¿Dónde? No que era uno De la CONCACAF No La CONCACAF Amigo No La CONCACAF Como para que se hagan Una idea Es como la segunda división De hecho La CONCACAF Está listo Canadá Estados Unidos México Y Costa Rica Repetitito Estados Unidos Por eso Canadá Estados Unidos México Ese es el orden Y de ahí viene Costa Rica Aquí dice El sorteo arrojó Que el equipo Que quede quinto En Conmebol Se me irá Ante el representante De Asia Gracias Mira usted Estaba en lo cierto ¿Viste? Fue alguna vez Estaba en un equipo Así Oye disculpe Que te recomiendo Pero hasta ahora No por favor Adelante Oye mis comentarios Son de repente Acertados Si no porque Vayan la contraria Son malos Pero si no Vayan la contraria Salga la ronda Ahora que le molesta A la gente Que uno sea directo Bueno Eso es Yo no le veo No 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 veo nada Ningún salto Así que yo Hablo nomás Al que le parezca bien Bien Y al que no Bien Y novio de los jugadores Tampoco Así que si los voy a rajar Los rajo Me da lo mismo A mí no Porque después Me hice la torre Y no un hueveo Ok Desmenucemos El triunfo De El triunfo Contra Bolivia Parte por parte Destripando por parte El partido Yo encuentro Que contra Bolivia O sea Lo hemos estado Diciendo Todo el rato Pero O sea para mí No fue un partido Perfecto Fue Como que ganamos Por lo justo Necesario Igual dadas las condiciones En las cuales estaba el partido Digo eso también Para que el árbol No me cogote Y Gracias por No por favor Cómo no No pero sí Estoy de acuerdo En eso Pero bueno Darle Había que Meterle mano A algunos cambios Ayer En la escena titular A mi gusto Como digo No fue un partido Perfecto Pero bueno Se ganó Que es lo importante Nosotros Lo que Lo que aspiramos Es un repechaje Yo creo Hasta el más optimista No creo que Piense en una Clasificación directa Pero bueno Lo importante Es que se ganó De la forma en la cual Se ganó A lo mejor No fue la mejor Pero Es eso Es eso Yo creo que va por ahí Yo creo que por fin Me encontré Espega razón Hoy día No podíamos pretender Que Chile jugara Al jogo bonito Porque no No estaba en la instancia No era el partido No era la cancha No era nada Lo que hoy día Interesado Es que Chile ganara Chile ganó Tenemos tres puntitos más Tres puntitos Que te acercan Un poco más Al repechaje Que es lo que yo creo Que es lo más Que podría aspirar Chile en este momento Por lo que se ha dado Los resultados Y estamos ahí O sea ya Hasta este Antes del partido Él tenía un 1% De el repechaje Yo creo que hoy día O era el 7% Creo que era El 7% Hoy día Hoy día creo que tenemos Un 10 Dependiendo de los resultados Pero ya Subimos tres Tres puntitos más Entonces yo creo que Se vio un Chile Con más ganas De ganar Que en otros partidos Que tuvimos Que la verdad Me daba hasta pena De repente Verlos jugar Porque se notaba Que era un equipo Que no luchaban Y por más que Después con el diario El lunes Decían No Lo vivimos todo Y luchamos Y tú sabías Que era Mentira O sea Tú sabías Lo que puedes rendir Cuando realmente Quieres jugar Y nunca estuvieron A la altura Ahora bien Te agrego una cosa Que yo creo que Yo creo que No La verdad Esto está como Absolutamente más que hoy Pero me imagino Que estamos de acuerdo Que jugando De esta forma Como se le jugó A Bolivia Si llegamos A Brasil No sacamos un punto Ni por si acaso Ni por si acaso O sea Yo creo que Hay que hacer Un cambio estructural En lo que es Toda la formación Y todo Porque Yo lo veo Súper frío Yo te voy a decir La verdad Bien Bien dura Para mí Me van a putear Me van a insultar No va a ser Ni la primera Ni la última Pero Yo creo que Chile Como viene jugando Hace rato A Brasil Vamos a ir a pasear Y Te lo digo Súper en serio Porque como Juega Brasil Ecuador Yo creo que El único Que le hizo partido En los últimos Fechas Se ve que también Porque Ecuador También está arriba También Ahí te demostró Que porque Ecuador Está tercero Y mal no recuerdo Y no está Sexto Peleando El repechaje Entonces Yo creo que Va por ahí Yo creo que Si Ecuador Queda tercera Le hizo un partido Medianamente Peleado A pesar de que Fue bien friccionado Pero Con lo que Tiene hoy en día Chile Tiene que subir Muchísimo Muchísimo Tenemos que tener Un Charles Inspirado Un Vidal Que creo que vuelve Si Si Vuelve Vuelve Un Vidal Tiene que venir Pero así Inspiradísimo Un Pulgar Que tiene que subir Mucho su nivel Bueno Hay que ver Atrás Quien va a jugar al arco Que lo más probable Es que sea Pérez Es que Bravo No vuelve Chucha Es que Bravo No vuelve Que yo creo que no No vuelve No Ni cagando Sería Pérez ¿Es un desgarro? Si no escuché mal Desgarro Creo que es A ver Pero tenemos A ver Hablando un poquito De los arqueros Tenemos a Zacarías López Y Sebastián Pérez Conociendo A Lazarte Uy Digo Digo Conociendo a Lazarte Va a poner a Sebastián Pérez No Si Pero tiene que llamar A otro arqueo Si no me equivoco Es que Es que Es lo malo Que Chile No tiene A ver No tiene una segunda línea De arqueo de nivel O sea No estoy desmereciendo El trabajo de Pérez Para nada Y de hecho Cortés Yo creo que Tampoco está Dentro de ese segmento Yo creo que Tenemos la línea A Que es Bravo Aria Y el tercero Y el que venga Nos saltamos A la línea C Porque B No tenemos Como te digo Te vuelvo a repetir No estoy desmereciendo Tampoco el nivel De Cortés Y Pérez Pero Ellos son Arqueros Que claro Te van a rendir Pero no sé Si da para ser titulares Es más Lampe Que el titular De Bolivia Hoy día Demostró Que es un arquero C Que no es un arquero Como titular De una selección Dentro de las que Estamos hablando De Sudamérica O sea Que son Arqueros Que son conocidos A nivel Europeo Y etc A eso voy Nosotros Si nos falla Y ahora se va a ver Nos falla Bravo Nos falla Aria Tenemos que sacar De El fútbol local Porque no hay más Y si Arias No estuviera nacionalizado No tendríamos más Mira de hecho ¿Aquí trae Arias Como arquero? De hecho yo te subo La apuesta Y eso mismo Justo lo que iba a decir El máster Te subo la apuesta Yo creo que En la siguiente nómina Si no está Bravo Y bueno Arias que tiene para rato No Aria Aria descarta Los arqueros van a ser Pérez Zacarías López Y ahí estoy en la disputa Si es que Aunque yo Me la juego más Por Castellón O si no El Nacho González Yo me la juego Por Castellón Es que Castellón Es Sandía Calabra Por eso Yo digo O sea Voy más por Castellón Que por Nacho González O sea Nacho González A mí me gusta Ha tenido partidos Espectaculares Con Antofagasta Pero Si o si Los primeros dos Van a ser Pérez Zacarías López Y el tercero Yo me la juego Más por Castellón Ahora Si es más Honesto Con lo que es El fútbol Yo creo que Se debería llevar Al Nacho González Antes de continuar Tecnicamente Ya lo hemos hecho Vamos a escuchar Las declaraciones De Gary Medel Gary Medel En las clasificatorias No nos vamos A rendir El Pitbull Habló En el triunfo Sobre Bolivia Con Dame otra ¿Cómo? No, no Está pidiendo Está pidiendo Recarga Está pidiendo Recarga Sobre Bolivia Como forastero Y recalcó La fuerza Del seleccionado Para ir En busca Del mundial Vamos a seguir Luchando Como todo Chileno Aseguró Escuchemos Las declaraciones Gentileza De ESPN A ver ¿Cómo lo viste? A ver Porque primera vez Que juega tan alto Sí, sí, sí Bien Ahora me está diciendo Que está un poco cansado Pero como todo Yo creo que nadie Está acostumbrado a esto Pero lo hizo de gran forma Tienen dos partidos Muy difíciles Con Brasil Con Uruguay La fe está intacta Lo decías tú En la previa Este partido De todas maneras Hay que ir a sacar Al menos un punto Sí, sí La gente Nos acompañan Están positivos Estamos con la fe intacta Vamos a luchar Por nuestro objetivo Por nuestro sueño Y no nos vamos a rendir Vamos a seguir luchando Peleando Como todo chileno Eso queremos Y queremos luchar por eso Y lo vamos a lograr Sí, sí Como te lo dije La cancha estaba horrible No sabíamos si íbamos a jugar o no Pero todos los muchachos Estaban preparados Porque queríamos jugar Queríamos sacar esto adelante Y lo logramos Eso era lo importante Que sacamos los tres puntos Y vamos a seguir luchando Por nuestro sueño Pasaron momentos complicados Donde Brian Cortés Se alzó como una de las figuras Sí, sí Son cosas que Que te da el partido Hay veces que uno comete errores Y otras veces que te sale el partido Como lo hizo Brian Hizo un gran partido Así como lo hizo Alex Como lo hizo todo el equipo Yo creo que el equipo Estaba muy junto Muy concentrado Y eso nos favoreció Y Alexi te quería preguntar Porque en algún momento Parecía que no daba más Que no podía Pero terminó apareciendo Con esas jugadas de él Que terminan definiendo el partido Sí, sí, claro Alexi Sabemos la categoría que tiene Yo creo que nos da un aire bastante A todos Y lo hizo súper bien Así como lo hizo él Como lo hace en todo el equipo Yo creo que La gente que entró también Después de la banca Lo hizo súper bien Y nos dio un aporte muy grande Ahí estaban las declaraciones Del pitbull De Gary Medel Que le manda salud Al Álvaro No sé por qué Pero le manda salud Ok, en este momento 36 minutos del partido Perú 0 Ecuador 1 ¿Cómo quedaría la tabla ¿Cómo quedaría la tabla? Con estos resultados Brasil 1 Argentina 2 Ecuador 3 Uruguay 4 Perú 5 Chile 6 Así quedaría la tabla De posiciones A propósito de la tabla De posiciones Tenemos Las de última fecha Nos toca con Brasil Un equipo que Si yo le pregunto A cualquiera De acá del chat Que nos están Viendo y escuchando Es imposible Ganarle a Brasil Es imposible Ni más con el nivel Que tenemos Claro A ver Brasil Versus Chile Brasil juega de De local El 24 Del 3 Que viene siendo Que viene siendo Te digo el tiro Marzo El 28 de marzo Y después El 29 de marzo Tenemos De local Chile Uruguay Las últimas dos fechas Que tenemos O sea Está Está de más El decir Que A Uruguay Hay que ganarle Como sea O sea Es un O sea Son tres puntos Que tenemos Que tener pensado De que van a estar Porque si Eventualmente Chile quiere ir Al mundial Quiere jugársela Por ir al mundial O sea Si o si Por lo menos Tiene que sumar Un punto Y que Perú No sume ninguno Pero Yo Discúlpame Que sea optimista Que sea Lo que sea Que pasa si Chile Le gana a Brasil Siento esa sensación Mira No Mira Por qué siento esto Pasa que hoy día Yo me levanté A las 5 de la noche De la madrugada Y desperté con esa sensación De que Iba a gritar un gol De Alexis Sánchez Y lo maquiné Y lo pensé Y literalmente Estuve todo el día Hice como tres directos En TikTok No le dije a nadie Que había soñado Perdón Que había maquinado Y que estaba sintiendo eso Y resultó Y resultó Mete un doblete a Alexis Y casi el triplete Y bueno Entonces ¿Qué pasa Si Chile le gana a Brasil? Mira Si Chile le gana a Brasil Yo me rapo al cero Ojo Lo dijo Y aquí mismo Porque sería una cuestión Aparte de que Yo digo que sería Un envío anímico Que ya podría decir Chile está en el mundial Estaríamos logrando Una hazaña histórica A nivel Delineatorio Sudamericano Lo encuentro difícil Por no decir imposible Yo encuentro que es mucho más sencillo Con un esquema Mejor planteado Y con jugadores Que estén mucho mejor Preparados Sacarle un empate a Brasil Pero ponte tú Disculpame que te interrumpa Ponte tú Que se alineen los Astro Que selecciona el portero Un defensa clave Un delantero Ni siquiera Oye Si selecciona el portero Tenía Becker Pero no hay que ser pesimista Es que lo que pasa Mira Lo que pasa es que Claro Yo creo que más que Pesimista Yo quiero ser realista A mí el tema de jugar Con los bastos Todas esas cosas No bastan A mí Es súper contra Chile con Brasil Tiene el 0,000000000 Pero 0,0 Por ser que hay que ganarle Primero Pero no hay una No hay una posibilidad No, no, no No creo ¿Sabes por qué? Porque no pudimos ganarle Un decimal Nada No pudimos ganarle Ganarle a Argentina De local En la altura En Calama Equipo que venía Sin Messi Sin técnico Sin ayudante técnico Sin el aguador Sin el utilero Sin Con medio equipo Abajo el bu ¿Me cacháis? A eso voy No le pudimos ganar Es que por eso Porque si no le pudimos ganar A una Argentina Que venía mermada Menos le vamos a ganar A un Brasil Que viva Con todo Excepto a Neymar De local No le pudimos ganar A una Venezuela De visita A una Venezuela Que va última Sí, pero ese Chile Con Reinaldo Rueda Bueno, no muy distinto Pero Reinaldo Rueda Perdóname Pero fue un desastre Con Chile O sea Creo que ha sido El peor técnico De la selección china Me dan ganas de llorar Solamente cuando mencioné A Reinaldo Rueda Con la selección Porque Pero Era un técnico Que yo la verdad Yo le tenía mucha fe Por el currículum Que tenía Porque sabía leer un partido Era un buen director técnico Pero Pero no sé Qué le pasó Acá en Chile Que el hueón Como que Intentó hacerlas todas Y no le salió ninguna Para mí Para mí El gran partido es Uruguay Y que Perú No sume Yo creo que todo se decía En la última fecha Para mí Sí Sí Perú Perú con qué Espera un poquito Tendríamos que empatar Con Brasil Perú Que no sumara Y ganarle A Uruguay A Uruguay Y ahí correría La diferencia Dependiendo Cómo le vaya a Perú En la última fecha Perú En las dos fechas Le toca A Uruguay Y después Le toca A Paraguay Ya Yo creo Para mí Se decide Todo En la última fecha Chucha contra Paraguay Porque Perú Yo Yo tengo Yo tengo fe Que Uruguay Le va a sacar Punto a Perú Yo sé Eso te lo puedo asegurar Yo sé que Uruguay Va a ser un re Porque Uruguay Va a querer clasificarse Y cómodo Tranquilo Uruguay Yo creo que va a llegar Clasificado el partido Con Chile Eso es lo que yo estoy pensando Va a llegar clasificado Y va a llegar relajada No va a llegar a urgida de puntos Y si es así Y si es como lo que yo pienso Chile No creo que tenga Buen resultado con Brasil Perú Yo creo que va a perder puntos Por ende Van a seguir con la misma Diferencia de un punto Y todo se va a decidir En la última fecha Que es Perú Paraguay Y Chile Uruguay Ahí se va a cortar Porque Colombia No sé Colombia hoy día Ya no veo puntos Y también bueno Se puede meter Pero no sé Cuántos puntos No pero Pero imagínense Lo que pasa Es que ahora que me dijiste Paraguay Perú con Paraguay Y Perú Esa es la última fecha Y Colombia No pero Es que Colombia Está más abajo que nosotros Entonces nosotros tenemos Que Chile tiene que pensar De que tiene que Ganar los puntos Contra Uruguay Pero el problema Es Perú Porque Perú Si es que A ver Si es que Chile No suma contra Brasil Siquiera un punto Si Es el problema Si es que Chile No suma un punto Contra Brasil Yo encuentro que sería Vital en esto Porque después viene La diferencia Gol y todo eso Podría decirse Que Chile Está eliminado Por el juego Que está mostrando El Paraguay De Barro Esqueloto Que es horrible Es nefarto De hecho Yo te apuesto Lo que quieras De que él Se va despedido Después del final De las eliminatorias Porque es un juego Muy malo El que tiene Paraguay Y Perú O sea Tampoco digo que Perú Sea el Bayern Munich Sea el Barcelona No Te estoy diciendo Que solamente Que Perú Tiene mucho mejor Juego colectivo El individual Que Paraguay Entonces Se da muchos años Claro Pero es que Por eso mismo Entonces Aquí voy Chile en este momento Está a un punto De diferencia de Perú Dándose la posibilidad De que Perú Perdiendo ahora Después En la siguiente fecha Pierde contra Uruguay Todavía estaríamos Con un punto de diferencia Considerando Que Chile No le va a sacar Puntos a Brasil A lo más O sea Insisto Si no se le saca Un empate Podría decir Que Chile está Completa Y absolutamente Eliminado En el Qatar 2022 Pero ojo Que el empate Tiene que ser Con diferencia de gol Porque Chile Actualmente Está con una diferencia De gol De menos uno Pero es que el empate No te incluye La diferencia Sí Porque Lo que pasa Es que Si es que Empatan En puntos Después Ahí juega La diferencia De gol Y cuál es la diferencia De gol Entonces Empuja Chile A subir un puesto Y Chile Sería el repechaje Luego de aquello Perú queda abajo Pero Insisto Necesitamos El punto Contra Brasil O sea Es una cuestión O sea Ustedes creen Sinceramente Que Chile Va a ir a jugar Para el empate Ante Brasil No se ve No se te escuchó Lo último Te digo Que todos los equipos Salen a ganar O sea Mejor Porque si van a salir Con la mentalidad El panino Mejor que Mono Santiago Claro Y vamos Con los juveniles Y que créeme Que a lo mejor Le van a poner más huevos Que los adultos ¿Cachai? Pero Si vamos con la idea De que claro Se va a ganar Se va a pelear Y todo Ojalá Me muerda la lengua Y que después Estemos comentando Que Chile O empató O ganó Pero de no ser así Porque la historia Dice que No debería ser así Ya porque Todos los años Estamos Si no Si ahora Chile Puede lograr Un empate O ganarle a Brasil Si Chile Puede ganarle a Argentina Y eso nunca pasa Nunca pasa Todavía hablamos Seamos realistas Como tú lo eres Como eres realista ¿Le sacamos un empate A Brasil o no? No O sea Que haríamos eliminado Porque si no Le sacamos un empate No 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 que haya eliminado Si todo depende de Perú No Pero es que Perú Le va a ganar a Paraguay Yo O sea Puede ser de que Puede ser de que Después La última fecha Esté diciendo acá Me equivoqué Y sí Ojalá me equivoqué Oye Venezuela le ganó El otro día a Bolivia Que nadie da un peso Por Venezuela Pero es que No Pero cuida la No Si está bien Pero Hay que cuidar las proporciones Porque Venezuela Contra Bolivia No es un partido Que tú digas Oh Puede ser O sea Es fijo Bolivia O es fijo No A lo que voy yo A los equipos Que están eliminados Y vamos a ver Qué pasa No Venezuela Matemáticamente No está eliminando Ese partido O sea Bolivia No pero Bolivia no está eliminando Si Bolivia Si Bolivia Ganaba ese partido Créeme que hoy día Hubiera sido otro partido Con Chile Porque Hoy día Bolivia ganaba Pasaba Chile Sí De acuerdo Pero Veamos cómo son las cosas En la realidad Más allá de Lo que Lo que fue O sea Cuando uno dice Toca Argentina Contra Bolivia Listo Tres puntos para Argentina Toca Bolivia Contra Venezuela Tú no sabés Qué va a pasar Porque son dos equipos Que se pelean Quién va a estar noveno Honestamente Y Es que Lo que pasa Es que A lo que voy A lo que voy A lo que voy Con esto Es que Son dos Dos equipos Que No están desarrollados Fútbolísticamente Entonces Qué pasa De que tú No puedes decir No Lo que pasa Es que no se entendió La idea Yo lo que quería llegar Era que Si tú das Que Paraguay Va a entrar Ya Derrotado A jugar con Perú No sé Porque para mí Paraguay Siendo como En la época que sea Y es jugando Como esté jugando Paraguay siempre Tiene algo que decir Aunque sea Cagarle las fiestas Alguien Por algo la Paraguaya Exactamente O sea Un par de veces Nos pasó Que Paraguay No Prácticamente Teníamos los tres puntos En el bolsillo Y nos terminaban Empatando al último minuto Y nos hacía La gran Paraguaya Me encanta la Paraguaya A eso voy A eso voy Ya nos fuimos cuatro lados A eso voy Que Perú Si entra convencido Que va a ganarle a Paraguay Y va a tener los tres puntos Y va a ir mundial O en realidad Repechaje No sé Pero como te digo Para mí Ese es la gran Es como Yo veo El global Es que Se pierden puntos en Brasil Y todo se decide con Uruguay Porque También todo depende De que Perú Pierda puntos Contra Uruguay Y Uruguay Viene clasificado Con Chile Y Uruguay Contra quién Ah claro Porque si A ver Si igual Tenía razón Porque en el caso De que por ejemplo Fue en la siguiente fecha Perú Uruguay Uruguay Y Uruguay Llega a perder Contra los peruanos Y nosotros Le ganamos a Uruguay Ocupamos la plaza Uruguay Claro Yo no tengo la tabla O sea Yo no puedo ver eso Pero Según lo que yo estuve viendo Para mí Yo creo que Mira Esta es la idea Uruguay Este es el partido clave Para mí Este No el con Argentina Porque con Argentina Yo estaba pensando Es el partido Yo decía Argentina Puta ya Ojalá Empatar Se puede ganar Puede ser Yo creo que con Argentina Tenía más esperanza De que podíamos lograr Un mejor resultado Por como se han dado Los últimos partidos Partidos peleados Reñidos Disputados Etcétera Pero contra Brasil No tengo esa sensación Porque siempre siento Que Brasil Nos pasa por encima Pero en el último partido Que eso jugó Si no me equivoco En el Monumental Chile dio la pelea ¿Y cuál fue el resultado? 1 a 0 Si no me equivoco A eso voy Pero se perdió Sí, sí Pero se llegó Se llegó al arco Lo que digo yo Es que se llegó al arco Creo que si no me equivoco Iván Morales Era el que Había convertido Que estaba Upside Pero se llegó al arco Eso es a lo que me refiero ¿Cachai? No sé si se me entiende El concepto Sí, no, sí Bueno Hay que ver qué pasa Porque no sé si Más tarde ¿Tenés la tabla por ahí Para mostrarla? La tengo para mostrar ¿Querés que te la muestre? A ver Por favor Encantado ¿Cómo? Encantado Te la muestre Dame un momento Como para que se entienda Lo que estaba diciendo Pero con la tabla Ahí en mano A ver si yo estoy En lo cierto O me equivoqué también Pero a lo mejor Estoy hablando fuera del texto Porque no tengo La tabla física Yo... A ver A ver Por favor Póngale a Wendy No más Póngale a Wendy Ahí está la tabla De posiciones Ya, mira A lo que voy yo Es que El siguiente partido Es Uruguay con Perú En la siguiente fecha Entonces De recibir Un... O sea Perdón De ganar los peruanos Los uruguayos Quedarían con 22 puntos Por la diferencia De menos 4 Porque ya ganaron 1-0 solamente Y Chile Pierde contra Contra Brasil Ojalá que sea Por un 1-0 solamente Menos 2 Se juega la vida Como dice el Álvaro Se juega la vida En la última fecha En el caso De que Chile Le gane Uruguay Chile estaría ocupando La plaza De Uruguay Que según puntos Sería el quinto lugar ¿Por qué? Porque Perú Tendría 23 Para la última fecha 22 tendría Uruguay En el quinto lugar Y Chile tendría 19 todavía Ganando Chile Suma 22 Pasa Uruguay Por la diferencia De goles Queda quinto Perú cuarto Y de ahí para arriba Ya se sabe Eso sería como Otro escenario El que yo Digo que se podría dar Ahora si los dos equipos Empatan Ya se me desordena Toda la cosa Se nos va La Cristina O sea Lo que nos serviría Por decirlo de alguna forma En la siguiente fecha Es que Perú No Que no haya empate Que o Perú O que Uruguay Ganen De hecho Yo diría A mí A mí A mí No puede ser más Que gane Uruguay A Perú Sí Porque Perú Así Uruguay Llega Con Chile Si llega A definir Con Chile El paso Al repechaje Va a ser un partido Aunque Te lo encargo Claro Entonces Lo mejor sería De que En la última fecha No sé cómo O sea Perdón En la penúltima fecha No sé cómo Perú Le vaya a Ganar los puntos A Montevideo Que se escucha Bonito Suena bonito Suena bonito Pero Complicado Suena bonito Y después De finir Contra Chile Y ahí Chile Ganarse Toda la roja Había Y por haber Patadas por aquí Patadas por allá Había expulsado Bravo Expulsado Cortés Expulsado Lazarte Pero bueno Oye Todavía Todavía Sé que no había pensado En ese escenario No está mal Igual El de que Uruguay O sea Perdón El que Perú Le gane El partido A Uruguay Y después Se define Todo en la última fecha O sea Pero de manera directa No dependiendo De otros resultados Porque ese sería Ya El Chile Depende de Chile No sé Yo creo Para mí El escenario Que yo te doy Yo creo Que para mí Sería el más cómodo Creo El mismo que te digo yo Porque Chile Ahí seguiría Dependiendo de Chile Que es que Uruguay Pierda contra Perú Y después Y después En las últimas fechas Chile Y vaya O sea Chile Mata Uruguay Claro Lo asesine Y ahí Chile Depende de Chile O sea Tiene que ganar Mira que me pueden bloquear ¿Cómo? No ocupen esos termicismos Esas palabras Ya nos vamos a ir baneados Nos vamos a ir baneados Bueno Que Chile Logre pasar por encima Uruguay Es verdad Exacto Van a estar buenas Las últimas dos fechas Ok Y cerrando las últimas dos fechas La pregunta O la gran pregunta es Y les voy a dar Perdón Voy a dejar que ustedes den argumentos Sobre esto Pregunta ¿Chile puede ir O no al mundial? Alvarito Pero ¿Por qué me trae a mí? No Porque yo siempre parto Así que te toca a ti Dale Yo tengo que seguir tomándome este coche Yo creo que más que nada La pregunta sería ¿Chile tiene selección para ir al mundial? Yo más que esa pregunta Diría yo que ¿Estamos preparados para ir al mundial? Más que esa pregunta Tenemos otra pregunta Ya 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 si estamos No Mira Es que son dos preguntas distintas Una ¿Chile tiene selección para ir al mundial? Yo digo que no Ahora Chile Era tu pregunta Chile ¿Va a ir al mundial? ¿Era un máster? Sí La pregunta Te la vuelvo a reiterar Por favor Que después de dos latas Sí Sí, claro Manito Chile ¿Puede ir O no Al mundial? O sea De poder Puede Si sean los resultados Que hemos estado hablando Ahora Que vaya a ser un buen papel Al mundial Tal vez sería otra cosa Yo creo que le cuesta mucho Yo prefiero Yo prefiero no clasificar al mundial Para no ir a hacer un papelón O sea Tengo el caso más cercano a Perú Perú Si no me quedo Último mundial Fue Y ni siquiera hizo un gol Entonces Espérate Espérate Que parece que está equivocado En eso Dame un momento Sí, creo que Lo mismo Tengo la duda Si es que Te lo digo porque yo Relate el Relate el El mundial de Perú Y Perú Efectivamente Le ganó A Australia 2 a 0 Ah Mira Me comen la Francia 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 Le ganó 1 a 0 A Perú Y Dinamarca Dinamarca Le ganó A Perú 1 a 0 Ahí está Ya Pensé que Se había venido Con la canasta limpia Pero bueno Me equivoco Me falló El dato estadístico Te digo Yo fui Comentarista Deportivo Bueno Relator del Mundial Y lo hizo Pablo Guerrero Eso Se merecía Un mundial Pablo Guerrero Pero estamos hablando De Chile No pongamos Peruanos Pido verdad Pido verdad No me dice Que empiezo a hablar Así Entonces Si A ver La pregunta Es el mío Entonces Yo Yo ya respondí Pero con argumentos Con más argumentos Ponle un poquitito De sazón a la cosa Claro Ponle sabor Acabo de decir Si es por Por selección En este minuto Yo creo que Chile iría a ser Un papelón Sinceramente No tiene Chile no es un equipo Para hacer la corta Chile no es un equipo Chile depende mucho De las individualidades Del jugador X Que sale Jugador experto Por llamarlo De alguna manera Y que aparece Con una genialidad Como hoy día Que Sánchez Tiro libre Una jugada colectiva Que salió Una jugada Pero así como que Hablemos de que Era una selección Como la de San Paolo Y que Ejemplo Si uno fallaba No se notaba Porque tení 10 más Que te tapaban La cagada Hoy en día La selección Si falla Uno No tenís 10 jugadores atrás Que te van a estar Respaldando La cagada se nota Y se nota feo Y donde más Te duele Es los resultados Chile perdí Una cantidad De puntos Impresionantes Nos empataron A última hora Como en tres partidos Cosas que No se pueden Volver a repetirse Que quería ir a un mundial En un mundial Te toca Ejemplo Francia Entrando Empezando En fase de grupo ¿Cómo crees tú Que se va a parar Hoy en día Chile Frente a Francia O sea Si No somos capaces De ganar Ejemplo A Argentina O ya A un Uruguay O que Colombia Minuto Puta Francia Nos va a meter 5 o 6 goles Pero es que El fútbol Sudamericano Y el fútbol Europeo Es totalmente Distinto Pero es que Te estáis midiendo En un mundial Con esas selecciones No te estáis midiendo Contra la selección De De No sé Trinidad y Tobago A ver Esta misma Mira Esta misma pregunta Espérate Esa misma Pregunta O cuestión Que tú me estás diciendo Se planteó En el partido Ante España Que era el actual Campeón De ese mundial No me acuerdo Que mundial era Si alguien me puede 14 No me diga De un marzo A 2014 Y Chile gana Y Chile gana Desde el inicio Con el himno nacional A todo pulmón Y después gana En el resultado Ya Está bien Campeón del mundo Chile no era candidato Chile no era candidato Si Pero estamos hablando De otra selección Tú me estás preguntando La de hoy día Hoy en día Hoy No estoy hablando De la generación De nada Porque ni siquiera era No Pero por eso Pero tú La pregunta es Chile Si es que Cómo él iría En un mundial Y yo te digo Hoy 2022 Chile iría a ser El ridículo Al mundial Pues si tenemos Un potencial Como membre Pero es que Membritos No va a sacar Adelante Ya Ya Tení uno Ya Y nómbrame otro más Eric Pulgar No sé Luciano Luciano Yo creo que La selección Lo que debería Ser Sería Cerrar las puertas Señores Con gusto Partido de despedida Comienza el proceso Nuevo Y el proceso Nuevo No va a ser Ir al mundial Siguiente De Qatar Va a ser El mundial Subsiguiente Ahí se van a ver Los resultados Si es que se comienza Desde hoy ¿Por qué? Tenemos que empezar A sacar jugadores Desde cero Tenemos una base Tenemos un corte Tenemos No sé Ejemplo Arriesgada Como nombraste recién Que ha tenido sus chances Que no le han dado oportunidad Vuelto a llamar Pero Por cosa de que no ha tenido fútbol Pero Hay Hay de dónde sacar O sea Si nos Comparamos el fútbol nacional A como estuvo No sé Hace 5 o 6 años atrás Hoy tenemos Mucha camada nueva Y buena Y Lo mejor es que Estamos formando Un cimiento Con gente Que está actualmente En la selección Que a lo mejor No es titular Pero está teniendo roce Que es lo que necesitamos Y ese roce Se lleva A los A los más chicos A los que van entrando Te voy a decir una pregunta Te voy a decir una pregunta Tú dices que Se está formando Nómbrame Algún jugador De la sub-17 Que hay obviamente Subido del rango Era de edad Que esté ahora En la selección chilena Pero es selección adulta Adulta, claro No, ninguno No sé Que haya crecido Que haya cumplido su edad No hay nadie ¿Qué es lo que pasa? Dame un momento Dame un momento ¿Qué es lo que pasa? El problema No parte Por el director técnico ¿Sabes por qué parte? Parte por la ANFP Por la mal gestión Por la mal gestión De llamar A Reynaldo Rueda Un director Que no sabía Nada de Chile Llamar Llamar De emergencia A Martín Lazarte Y poner toda la fe En las clasificatorias Siendo que faltaba Muy poca fecha Para mí Es el mayor error De la ANFP ¿Qué está haciendo la ANFP? Echando a perder El fútbol chileno Eso es lo que está haciendo Ya, pero yo en ningún momento Dije que El tema viniera de otro lado O sea, yo lo que estoy diciendo Es Eso Que estoy Que lo que debería hacer La selección hoy en día Es Empezar de cero Hacer un partido De despedida como corresponde Selección dorada Gracias por todo Millón de gracias Los toqueros ya Toquen un sur Cierto Que vengan los siguientes Y como te digo El proceso no va a ser El próximo mundial Te tengo otra pregunta Va a ser el subsiguiente Ahí es donde realmente se ve Lo que es el proceso De una selección Y el proceso de la selección Parte de que el técnico Cabecera Tiene que tener a cargo Todas las divisiones inferiores Para que sepa lo que tiene Como por ejemplo Que es alguien que Hace muy bien ese trabajo Es Quintero Quintero sacó Una muy buena cama Y no me extrañaría Que Quintero Estuviera en la En la órbita De la selección En algún momento Te tengo una pregunta Esta generación Bueno O la generación dorada No se merece Su último mundial Como despedida Digámoslo Como su gran Y último concierto O sea Si es por dárselo Claro No No te lo digo Por dárselo No te lo digo Por dárselo Si es por juego No Porque no tienen Lamentablemente no hay Yo no veo Yo no veo ¿Y qué es lo que hizo Alexis? No veo No veo No veo Oye Alexis Por un partido No sé No lo veo Alexis cuando ha tenido Que demostrar Estar No estuvo O en Argentina Contra Argentina Lo necesitamos Más que nunca No estuvo ¿Qué pasó? Se perdió Por no ir más lejos Contra Ecuador Se perdió Bolivia Empatamos San Carlos No A partir de este partido Por favor Porque ese partido Fue Para ponerse Por eso te digo Si mira Si es por reconocimiento Buen Puta Háganle una estatua En Plaza Italia Y Todo lo que Se merecen Todos los elogios Ir a la moneda Que los condeconen Que recorran el país Hacer partido exhibición Puta Porque todo el mundo Se merece O sea Ellos se merecen Una despedida Como se ve Como la gente Pero si tú Me preguntas Futbolísticamente Hoy La selección dorada No merece ir un mundial Para mí Por cómo están jugando Porque ya no son Los mismos de antes Ya no son los chiquillos De 20 25 Que corrían Como perros Todo cambia Y el peor enemigo De un jugador Es el tiempo Y el tiempo También es nuestro Peor enemigo Chicos Hasta acá Dejamos Dale play La nueva sección Del canal Muchas gracias Por el rating Muchas gracias Por estar acá Voy despidiendo A Álvaro Álvaro Despídete Siempre tal negativo Yo Me van a odiar Yo creo que soy El personaje odiado De todas De Twitch De Twitch De Facebook Y eso Que no habéis visto Los mensajes web Los que me llegan Por el interno Tengo varios que dicen Oye ¿Cuándo linchamos Este bolón? No sé ¿Por qué te creo? Bueno Para la próxima Vamos a publicar Me pueden esperar A la salida No tengo problema Tomás Diga Tu despedida Bueno Nada Decir que Muchas gracias A todos Por ver Que Mantengan la esperanza Porque la esperanza Es lo último Que se pierde Y vamos Chile nomás Que Si se dan Algunas cositas Pueden ir al mundial Ahora Arreglamos con Brasil Y le ganamos A Uruguay Y no es chico Vamos Nos vemos Cuídense Chau chau Tren Fue presentado por Descarga ya OneFootball La mejor aplicación Para ver noticias Estadísticas Resultados en vivo Videos Y mucho más Ya lo sabes Noticias Estadísticas Resultados en vivo Videos Y mucho más En OneFootball Patrocinador de este canal Link en la descripción ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya Otra vez la misma lecera Pero viejo ¿Con qué estáis rayando ahora? Este casino que no me da mi plata Me pido estos papeles Me tienen esperando Pero tranquilo viejo Mira Cámbiate de casino Regístrate en Juega la Pro Aquí sí es fácil sacar tu platita Y chau con todo este papeleo Es más sencillo Solo con tu cédula de identidad Y listo Papá ¿No? Hay distintos tipos de apuestas ¿En serio? Sí Hijo Metí las patas Aposté un partido que no ha que ver Tranqui viejo Este casino tiene cash out ¿Cash qué? Cash out Podría retirar la apuesta cuando tú queráis Mira van a poder seguir apostando Excelente Si necesitas ayuda Tienes atención online 24 a 7 Papá mira Ganaste ¡No! ¡Sí! ¡Vente! Grande premio Esperan por ti Cuida la casa Te presento Binomo Binomo es una plataforma de comercio online Para hombres y mujeres mayores de 18 años Que quieren obtener ingresos adicionales En Binomo podrás hacer trading El trading se basa principalmente en el análisis táctico Como un director técnico Donde puedes obtener un cierto beneficio financiero Y ojo No arriesgues todo tu dinero Sin antes averiguar sobre el mercado En Binomo te regalamos una cuenta de 1000 dólares ficticios Para que puedas aprender Además contamos con una sección llamada educación La cual te aconsejo que le eches un vistazo Antes de hacer una que otra operación ¿No? Ya lo sabes Binomo La mejor opción para hacer trading Y ganar uno que otro dinerito extra Algo sumamente importante Cuando hagan su primer depósito en la cuenta Utilicen el código master100 Para que reciban el doble de su depósito En operaciones Recuerda que tendrás una cuenta demo Donde podrás aprender y ensayar Con 1000 dólares ficticios Y también tendrás tu cuenta real Donde podrás depositar y retirar tu dinero El depósito mínimo es de 10 dólares ¿Te atreves? Binomo Patrocinador del canal Link en la descripción Y en el comentario fijado ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.